El acto de buscar, rebuscar, escoger, remover y recoger algo del suelo que pensemos que pueda servirnos luego, tiene un vocablo muy especial en México, lo llamamos la pepena. Bienvenidos a la Ciudad de México, sean muy bienvenidos a esta pepena. ¡Gracias! ¿Bien, bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo episodio de la pepena, la segunda parte del especial de Cuentín Tarantino. La vez pasada nos quedamos un poquito accidentados, ustedes no están para saberlo ni nosotros para contarlo, pero cuando estábamos grabando el episodio pasado, dio la casualidad que nos tocó la alerta sísmica. Por supuesto, nuestros dos invitados fueron solidarios con nosotros, pero desde la seguridad de Querétaro y de Canadá, respectivamente. Entonces, solamente vieron cómo Patricia Bosques y yo salíamos despedidos por las ventanas, procurando salvar nuestras vidas. Bueno, y ya que mencioné el nombre de Patricia Bosques, quisiera presentar a mi compañera en esta aventura, la enormísima maestra Patricia Bosques Brugada. ¡Bien, bien! Un día platicaremos cómo se nos ocurrió hacer este numerito. Digamos que si Dios nos presta vida y nos da datos de audiencia, pues ya podemos empezar. Por cierto, ha sido llamada mi atención que ya las primeras críticas del podcast, ya las primeras cosas que me han dicho es Oiga, joven, ¿y usted quién es? Bueno, mi nombre, como dice ahí el lateralito de abajo, pero como esto es radio, mucha gente no lo ve realmente, pues mi nombre es Adrián Pérez Acosta, soy artista visual. ¡Cierto! Sí, 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 es verdad, sí, también tengo que hacer un poquito de presentación. Y, bueno, entre otras muchas cosas, soy profesor precisamente, fue en ese momento en el rollo cuando yo empecé a dar clases, bueno, cuando ya más bien conocí a Patty, que se nos ocurrió hacer este bonito podcast, inicialmente como una especie de podcast universitario. Y, pues, esa es, inicialmente, digamos, la génesis de este podcast, ¿no? Pero sí, para que lo sepan, los que ya me conocen sabrán que soy artista visual, soy ilustrador desde hace 23 años. Y experto en todo también, eso es importante. Los que te conocemos desde hace muchos años sabemos que eres experto en todo. Me gusta más pensar que soy practicante en muchas cosas y experto en absolutamente nada. Bueno, ya escucharon. Espérame, 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 acabé de señalar que uno de nuestros invitados también estuvo en esas primeras pláticas de... ¿Y qué tal que hacemos un podcast? Sí, 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 sí. Entonces también eso es importante. ¿Qué cierto ha presentado será? Bueno, ya escucharon sus melodiosas voces. Directísimo desde Canadá, la gente pide más podcast con él, la gente lo ama, me llegan cartas y cartas y cartas, tropeles de cartas, pidiendo, por favor, que vuelva yo. Por favor, que sea yo el que conduzca, que se salga Adriana, así, tropeles y tropeles de cartas, así llegan. Por supuesto, estamos hablando del enorme realizador cinematográfico, ahorita entregado a la labor de la animación, el enorme Joe Ortega. Gracias, muchas gracias Adriana. Un gusto otra vez estar de nuevo aquí en La Pepena y todo un honor. Que quede leite compartir con ustedes otra vez. Es irónico cómo platicamos más, a pesar de que estamos más lejos. Es correcto. Y bueno, desde la hermosa ciudad de Querétaro, de Arteaga, el incomparable dibujante, también artista visual, también ilustrador, compañero mío de tantos, tantos años, o ya más bien yo soy compañero de él, ya nunca sé decir, el enorme Patricio Ortigo. Yo te conocí primero, yo te conocí antes de que tú me conocieras a mí. ¿Cómo sería eso? No, yo creo que tú me jalaste en la ciudad de Querétaro. Joven, joven. Sí, estabas perdido y no encontrabas en salón. Sí, sí, es verdad, estaba buscando en salón. Sí, es verdad, sí, nos conocemos en la universidad, Patricio y yo, hace muchos ayeres ya. Así es. Tengo una lija de preocupación. ¿Se han fijado cómo nos hemos convertido en muy poco tiempo en un podcast de señores barbones hablando? Con lentes. Señores barbones con lentes hablando. Y Pati. Y Pati. Eso no te incluye, Pati. Tú tranquilo. Bueno, como siempre, saludarlos a todos. Vamos a hablar, por supuesto, de Cuentín Tarantino. La vez pasada, en episodios anteriores de La Pepina, nos quedamos platicando de Cuentín Tarantino cuando se nos terminó el tiempo de improviso. Cumplimos una cantidad de películas. Tarantino, como sabemos, tiene pensado hacer 10 películas en total. Nos quedamos en la película, ¿qué sería? Kill Bill es la película número 4, me parece. Kill Bill tiene dos volúmenes, sin embargo, se considera que es una película única, porque tal cual no es como Kill Bill 1, Kill Bill 2, no fue hecha a posteriores, sino si fue una película pensada desde un principio para hacer una sola película, solamente en volúmenes. Como ya nos platicó Pato Veteo la vez pasada, pues fue idea justamente de Harvey Weinstein, ese gran personaje que después hizo todavía más famoso de lo que era por las razones equivocadas. Que ya que era tanto, pues mejor dividir la película en dos. Que es una idea que además a Tarantino le parecía muy bien, porque así ya tenía un poco de chance de explayarse. Y digamos que ya decidió en ese momento, pues también ya desarrolló un poquito más las historias de los personajes, que a final de cuentas, pues es casi casi esto que le llaman una estructura de videojuego. A mí también me gusta llamarla una estructura de iniciación, muy raro, ¿no? Porque pues es una historia en la que prácticamente no hay buenos, como suelen ocurrir también en las películas de Tarantino, sino que lo que hay es personas, ¿no? Es personas complicadas con problemas, con una serie de matices y de manerismos. Y ahí nos quedamos precisamente, armas, muchas armas, ¿no? Sobre todo. En este caso, sobre todo, una de las armas más divertidas que hay en la saga, que pues es una espada de samurái, ¿no? Y pues ahí nos quedamos más o menos, empezamos a hablar un poco de lo que significaba Kill Bill para nosotros, el trancazo en la cara que fue. Y fue precisamente cuando ya, bueno, nos agarró la alerta sísmica, tuvimos que salir, nos regresamos, nos despedimos y quedamos de vernos para hoy. Y en eso estamos. Joe, platícanos sobre Kill Bill. Bueno, sobre todo Kill Bill, volumen 2, que creo que ya estamos en esas en realidad. Ok, ok, ok. A ver, pues, ¿qué será bueno? O sea, es que estoy pensando como de dónde abordarlo. Si es que tiene tantas cosas que sí, a veces hasta cuesta trabajo saber de dónde empezar, ¿no? Pues es que es la relación con Kill Bill 1, ¿no? A ver, por ahí podemos empezar, o las diferencias, o qué, qué, si es una secuela, no es... Es que precisamente, o sea, como ya lo decía Adrián, no se siente como una secuela. O sea, tal cual, se siente... Yo no sé, cuando la vi lo que pensé fue como... A ver, con todo y que sí hubo una diferencia de tiempo entre que salió. La última vez que la vi, pues, me eché precisamente las dos de golpe, ¿no? Porque esa era como mi intención. Y yo siento que más bien, más que sentirse como una secuela, es más como un intermedio, digamos. Digámoslo, como en hace años solía ocurrir, ¿no? Que había como el intermedio a la mitad de la película, breaks, sales, palomitas, baño, etcétera, y regresas y continúa la historia. O sea, más que sentirse como una secuela, sí creo que se logró esta parte como de que se sienta cohesiva. Como una sola, simple y sencillamente dividida en dos partes por cuestiones de tiempo. Porque era también algo que platicábamos la vez pasada. Esta decisión... Además, está dividida en actos, ¿no? Entonces, como ya está dividida en actos, es mucho más fácil... Digamos que se entremezcla la uno y la dos, porque ya por sí cada una está dividida en actos. Entonces, digo, no sé cuántos actos tienen todas en total. Pero ya es una película que tiene de por sí intermedios, ¿no? Exactamente. Perdón por la interrupción. No, no, no. Súper bien. Y además, eso que mencionas también es muy de Tarantino, ¿no? Ya lo puedo... Como decíamos la vez pasada, que ya hasta se crea como este concepto de algo como muy tarantinesco. Esta división por actos, digo, que muchos realizadores lo hacen, ¿no? Pero también Tarantino es algo que pone y que lo hemos visto desde las primeras, ¿no? O sea, desde... No recuerdo si en Perros de Reserva sí había como división así de actos, pero en Pulp Fiction al menos sí la hay, ¿no? Y se va repitiendo un poco a lo largo de la filmografía de Tarantino. Sí, lo que hay, digamos, desde Reserva Dogs es mucho godart, ¿no? Es mucho juego de tiempos y mucho esta estructura como en media res, ¿no? O sea, que de repente, pues, hay muchos flashbacks, están jugando con el tiempo todo el rato. Básicamente, Pulp Fiction. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a seguir hablando de Pulp Fiction a pesar de los pesares? Pues Pulp Fiction es básicamente un rompecabezas, ¿no? ¿No? Kill Bill no lo es tanto, pero sí que tiene estos juegos de con el tiempo y estos asuntos, ¿no? Sí, de estructura no lineal, por la palabra, digamos, ¿no? Sí, de hecho, la primera escena de Kill Bill 1, que es cuando se pelea con... No me acuerdo cómo se llama esta... La que vive ya en los suburbios, que ya está así como muy avecindada. Y que es precisamente cuando... Que la ve la hija, ¿no? Que, de hecho, la gente que ya ha reflexionado sobre si alguna vez va a existir Kill Bill 3, dicen que la mejor historia sería como qué pasaría con esa niña. La hija buscando, claro. Justo. Así que, ¿qué pasaría si buscara vengarse de Beatrix Kiddo, ¿no? Y, o sea, empieza, de hecho, con un fast forward, ¿no? Porque después de eso empieza a contarte cuando está dormida, ¿no? Y todo este asunto de la vaselina que todos recordamos con un poco de escozor. Claro. Sí, en Kill Bill 2 tiene una de las escenas que más me gusta de todo. Que, aparte, es, por cierto, totalmente ya ese... No quiero utilizar el término absurdo, sino más bien como ya es totalmente meta, ¿no? Ya es totalmente en un universo totalmente alterno al de nosotros, el famoso universo tarantiniano. Pues porque cuando Michael Madsen entierra a Beatrix Kiddo, ¿no? Que la entierra viva. Que es, por cierto, yo creo que sí tiene que ser en el top 5 de cosas que más aterrorizan a la gente, ¿no? Que te entierren vivo, ¿no? Sí. O sea, sí está ahí arriba con... Nunca antes de hablar en público, ¿no? Claro. Porque sí está comprobado que hablar en público alerterra más a la gente que incluso a la muerte, ¿no? Entonces, bueno, supongo que estar entrado vivo será como el número 3. Sí, tendría que estar ahí en el número 3 así después de las caídas de... No, sí. Después de las devaluaciones seccionales, digamos. Claro, también. No, sí, una escena súper angustiante. De eso sí, me acuerdo clarísimo, como si hubiera visto ayer toda esa secuencia de ser enterrada viva, me parece las cosas más memorables para bien y para mal de Kill Bill 2, ¿no? Sí, porque aparte tiene el asunto de que no es que a ella la hayan enterrado porque la estén olvidando, sino que desenterrado en un muerto que lo dejan ahí tirado y la meten ahí en el mismo lugar donde estaba el muerto, ¿no? Sí, es brutal. Hay una película, por cierto, de Rodrigo Cortés, que no sé si la han visto, la recomiendo mucho, se llama Beareth, enterrado tal cual, y toda la película es... Es Ryan Reynolds enterrado, toda la película. Y sí, pues sí, hasta genera desgaste emocional, ¿no? Esa película es muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, pero regresando, digamos, a la escena que me gusta, que es cuando está enterrada Beatrice Kiddo, que la meten ahí al ataúd, ¿no? Seis metros bajo tierra, y que empieza a golpear, ¿no? El famoso golpe este de tres centímetros, que es como el golpe de Bruce Lee. O sea, ahí también es otra referencia a tantas cosas, ¿no? Que es la referencia a Bruce Lee, ¿no? El golpe de una pulgada. No solo de centímetros, sino una pulgada. Que lo aprende de Pai Mei. Entonces viene un flashback larguísimo, que es todo el entrenamiento de Pai Mei, ¿no? Y que está grabado como una película de Kung Fu de los setentas, ¿no? Así de esta cosa que es como Kung Fu Exploitation, ¿no? Se acuerdan que hablábamos de las Exploitation la vez pasada. Claro, y que de aquí, desde, digo, creo que Tarantino lo ha hecho mucho, pero aquí también se empieza a hacer muy evidente y después conecta con la peli que sigue, no me voy a adelantar, pero bueno, o sea, sí se ve otra vez este tema de la Exploitation. Y que se acuerdan que Patricio nos contaba que Pai Mei iba a ser Tarantino originalmente, el papel de Pai Mei. Sí, que por suerte no. Sí, que por suerte no. Es el cielo. Sí, yo creo que para mí no tuvo el... Sí. No, no, no. Y que yo confundía a Pai Mei con Satori Hanzo, ¿no? Y pensaba que Black Mamba era Uma Turman. Entonces yo por eso ya me abstengo de hacer demasiados comentarios de Kill Bill, porque no la tengo tan fresca. De hecho, me reía hace rato de que pensaba que... Nada más me falta decir que el personaje de Uma Turman se llamaba Kill Bill, ¿no? Sí. Pero no. De hecho, mucha gente lo dice. O sea, que es como Kill Bill contra tal. Y es Beatriz Kid, ¿no? Es... Ella es Kill Bill. Ella es Kill Bill, sí. Más claro ni esto que les voy a decir. ¿De qué hemos ahí disfrazado el Halloween? ¿De Kill Bill? De Kill Bill. De Kill Bill, claro. De Kill Bill, sí. Ese es un clásico. Y el disfrazio es el amarillo, el traje amarillo de Uma Turman. Y bueno, y lo más meta de todo es que el traje amarillo de Uma Turman es el del juego de la muerte, ¿no? Que a saber cómo se llamaba esa película en chino o en lo que sea, que es una película de Bruce Lee. Bruce Lee, sí. O sea, ese traje de... Ese pants, o no sé cómo decir eso, ese mono, ¿no? El overall. Sí, como ese track suit lo dice en inglés. Sí, justo. Este es justamente, pues, es una referencia a un traje de Bruce Lee, ¿no? Que es sobre todo el que saca en la famosa escena de los 88 maníacos, ¿no? Sí, otro ejemplo de cómo Tarantino roba como un artista, ¿no? O sea, porque es más... Es muy obvio para quien ha visto esa película de Bruce Lee y, además, está utilizando algo súper emblemático que va a ser la película doblemente recordable, ¿no? Ese traje amarillo, ¿no? Y no tiene ningún empacho en pedirlo prestado a otra película, ¿no? Es que esta película yo creo que sí es probablemente la más meta de todas. O sea, porque esta película así tal cual es casi un collage en muchos sentidos. Porque incluso hasta tiene anime, ¿no? Hasta tiene una escena de anime en la primera. Eso es lo que yo iba a decir, que en la primera esa secuencia animada, a mí se me hace fenomenal y tiene todo. O sea, es estilo... No diría que 100% anime, pero se ve claramente la referencia del anime. Brutal. Y, bueno, y es justamente cuando está platicando la historia del personaje que es japonés, ¿no? Que es el personaje de Lucy Liu. Y, este... Entonces, pues sí, todo tiene que ver con eso. O sea, cuando está en Japón, pues de veras, todo es así como referencias a cine japonés. Es cuando se pone más Kurosawa, justamente, cuando están peleando con Lucy Liu, etc. Y, pues, después se pone más chino, justamente cuando está con Pai Mei. Y, sí, es justamente como la película. Más meta de él. O sea, que está como llena de referencias. El mismo hecho de que David Carradine sea Bill también. Simplemente desde el puro cast ya tú sabes que David Carradine, pues es el de Kung Fu, ¿no? O sea, es... El puro cast ya es una referencia a otra cosa anterior, ¿no? ¿Sabes, Adrián? ¿Puedo interrumpir otra vez sobre mi experiencia? Sí, no, yo sé. Y ahora ya me siento mal por ello. Me enorgullece ese lugar. Sí, sí. No, hablando de lo meta que es esa película y que incluso me llegó a sacar de la película. Hasta decir, ya Quentin Tarantino está jugando con sus muñequitos, ¿no? Y nos está haciendo a todos... Está haciendo un espectáculo para todo mundo de él jugando con sus muñequitos, con sus G.I. Joe's y con sus Star Wars y con sus karatekas. Porque cuando vi a Carradine vestido, yo juraría de Han Solo, cuando finalmente aparece, hace la revelación, y que tiene este diálogo larguísimo con Kido, y que trae chaleco negro y así como camisa blanca, como el cinturón así colorado. Yo dije, está vestido de Han Solo este tipo, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles, yo decía, bueno, ya Tarantino está... ya no está haciendo guiños, ¿no? Ya son... ya... 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 le falta... es demasiado obvio que es autocomplaciente. Sí, estoy viendo la imagen... sí, perdón, es que estoy viendo la imagen ahorita y estoy así... Sí, es cierto, no sé también algo... Sí, cuando Carradine está apuntando con una pistola... Es que hasta cómo está apuntando, o sea, de verdad, es el shot. Yo no... fíjate, qué curioso que lo comentaras, Pato, porque yo cuando lo vi, me acuerdo, dije, ¿dónde he visto? O sea, de verdad, dije, ¿dónde he visto esto? Y como que no me vino a la mente inmediatamente. Pero ahorita que lo mencionaste, es que sí, es, o sea, es descarado. Sí, tal vez es que... la idea es que sean cosas como subyacentes, que las sientes, pero que no las reconoces, pero siempre... nunca faltará quien lo reconozca y diga, ¿qué está pasando aquí, güey, no? Exactamente, exactamente. Se ha hecho también hasta una cosa tan sencilla como las... el asunto de las retroproyecciones cuando están en carros, ¿no? Que aquí también ocurre mucho, ¿no? Cuando están en las motocicletas y que van en carros y demás. Ya había pasado desde Kill Bill, ¿no? Que cuando se regresa... cuando va en un taxi, ¿se acuerdan? Este Bruce Willis, que tiene esta plática con la taxista sobre que los nombres americanos no significan nada, realmente. Justamente tiene una retroproyección y aparte en blanco y negro, ¿no? O sea, de veras, te está diciendo tal cual, ¿no? Esta es una película, ¿no? Y esta está hecho de... bueno, en el caso de Kill Bill, pues te queda muy claro, ¿no? O sea, todo el tiempo estás viendo... esta es una película, estás viendo una película, está hecho de otras películas, ¿no? Está casi, casi colacheado de otras películas. ¿Qué tal el verbo colachear, eh? Está casi, casi colacheado de otras películas, está copypasteado. Y, pues, este... es, eso es, ¿no? Voy a contar otra historia, justamente juntando partes de esta. Sí, sí, enorme. Bueno, ¿les parece si te les... yo creo que al igual que Pulp Fiction, yo creo que también vamos a regresar a Kill Bill un montonal de veces? Entonces... Sí, seguramente para referirnos, este... esa es otra cosa, ¿no? Que también en... en... en Tarantino, pues también, como él mismo se referencia a sí mismo, o sea, que ya es como... es casi el colmo, ¿no? Que es como que... llega un punto y ya se empieza también a referenciar a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, con este asunto de los cigarros, eh... ¿Se ubican este asunto de los cigarros Apple? ¿Sí es en Apple? Sí. Sí, es una marca inventada por él, ¿no? Sí, sí, tal cual, que es así como para no hacer, este... product placement, ¿no? Empezó a utilizar esta marca de... de cigarros, que salen incluso en... en Django, ¿no? Ya la veremos más adelante. Que sale... o sea, como que compran tabaco Apple, ¿no? Que es este... Sí. O sea, que ocurren en el pasado. Ok, bueno, pues... Tiempo después, aquí todavía pasó un poquito más de tiempo. Como sabemos, Tarantino se tarda mucho tiempo entre una película y otra. Él dice que es porque... Pues básicamente la gente que está saltando de guión a guión, o más bien de proyecto a proyecto, es porque le están dando el guión, ¿no? O sea, ya le están esperando con el guión hecho. Y tal vez, pues, tiene que haber reescrituras y tal. Pero en el caso de Tarantino, pues, él es el que hace todos esos guiones, él es el que hace todas esas reescrituras, y las piensa desde el principio, ¿no? Entonces, es el caso que también aquí hay otro hueco más o menos grande. Y hasta que llegamos al 2007, se junta con su gran compañero del alma, que ya había hecho muchos proyectos antes, que se llama Robert Rodríguez, y trata de reproducir una experiencia que... Creo que todos los presentes, todos los que están ahorita sentados en el podcast, no tanto los escuchas, porque es una cosa ya añeja, creo que todos nosotros sí llegamos a ver este asunto de los programas dobles, de entrar a ver dos películas por un boleto. Ya estaba al final de esa tendencia cuando estábamos chicos. Sí, más de la permanencia voluntaria soy yo. Por cierto, a mí sí me llegó a tocar... Sí me llegó a tocar que no tanto con una película B, como con una película nueva, y poniendo una película vieja como para completar el programa, ¿no? Esa es como la oferta, ¿no? Si lo quieres ver así. Y, bueno, pues tratando de reproducir un poco este asunto, y también sobre todo en el tipo de cine de los 70s, este tipo de cine ya más o menos de bajo presupuesto, nos entregaron dos películas que se tienen que ver en serie, se llaman Greenhouse, la de Robert Rodríguez se llama Planet Terror, la de Tarantino, es una de las películas más extrañas de su filmografía. Estamos hablando, por supuesto, de Death Proof. Death Proof. Que como dato trivia, que era un programa doble, que justamente como dices, ¿no? Que es como un estilo de otra época. Entonces, cuando se les ocurre hacerlo, bueno, en el 2007, la gente veía la primera película y se salía. Entonces, que también tuvieron que hacer hincapié en que eran dos películas, ¿no? Y no una muy corta. Porque sí, la gente se quedaba... Solo veía la de Robert Rodríguez y se salía. Y esa del orden tal cual. O sea, veías Robert Rodríguez y después veías la de Tarantino. Sí, estoy seguro que era así. Fíjate que nunca me veo la de la del orden, sí. No, sí, la de Tarantino me parece, o hasta en términos de mercadotecnia, es ideal ponerla después, ¿no? Para que la gente se eche la de Robert Rodríguez, ¿no? Pero aquí lo que pasa es que más bien la gente, cuando veía créditos, ya se salía y se quedaban preguntando dónde estaba Tarantino en el programa. Sí, sí, ni siquiera había salido en la película ni nada. Sí, yo sí recuerdo... Bueno, ahorita ya lo platicamos un poco. Yo sí recuerdo películas dobles. Y sobre todo en cines de segunda, como había cuando yo estaba chico, ¿no? Hace ya bastantes años. Y había, en ese entonces, como todavía mucha gente no tenía videocaseteras. De hecho, yo tuve mi primer videocasetera ya... Pues yo me imagino que yo ya tenía como nueve o diez años. O sea, ya era un niño relativamente grande. Lo que había antes de eso es que repetían las películas en los cines. Entonces había cines que ponían estrenos y había cines que eran de segunda, ¿no? Y entonces, muchas veces los cines de segunda... Además de que había cines de clásicos también. Había un cine que se llamaba el Belle Epoque, el Belle Epoque. Estaba en la colonia... Donde está ahorita la Rosario Castellanos, la librería en la colonia Condesa. Y era muy bonito porque yo, por ejemplo, ahí yo vi las películas de los monstruos de la Universal, de la Universal. Ahí vi Tom Sawyer, la película de los treintas y un largo etcétera, ¿no? Y me acuerdo que lo que sí pasaba es que ponían una película, como ya lo mencionaba hace rato, que ponían a veces una película más nueva y ponían una película más antigua, ¿no? Yo, de hecho, me acuerdo que yo vi en un programa doble Back to the Future otra vez ya no en el 85. La debí de haber visto por ahí del 89, cuando fui a ver otra película muy inferior. Creo que vi Harry and the Hendersons, que si no la han visto, pues tampoco es necesario que la vean. Y este... ¿Sí la vi que es Patricia? Sí, de pie grande, ¿no? Sí, sí, sí. Que además esa película se convirtió después en una serie. O sea, sí es... Es así como... No estamos conformes con arruinarte la vida con una película para cómete la serie, además. Sí, mi nostalgia no llega a tanto. Este... Sí me voy a escuchar así muy... Explíquenme lo compras y manzanas. Yo nada más vi una, que es la de las chavas y la de... Perdón por el spoiler, pero la que le dispara con la pata. ¿Esa de quién es? O sea, yo vi una y no sabía que había dos. Es que las dos son de chavas. Esa es la de la pata que le dispara con la pata. Ah, no, la de la pata es la de Robert Rodríguez. Sí. Ah. Ese es este plan de terror, precisamente, ¿no? Y la de... Tú fuiste de las que se salió. Sí. Y terminó la primera. Pati se lo dio la primera y dijo, no, píjate aquí. Pero yo sabía que... O sea, yo tengo la idea, digo, a lo mejor esa es la cuestión, yo tengo la idea de que esa es de Tarantino. Yo no sabía que era de Robert Rodríguez. Es de Robert Rodríguez. Eso es de Robert Rodríguez, ¿no? Y de hecho, sí es un poco notorio por los estilos que Robert Rodríguez siempre le tira como el asunto más gore, ¿no? Más este... Más de monstruos y de ese tipo de cosas. Y a mi gusto me dio también cine serie B, que a mí me encanta, la verdad. Yo amo lo que hace Robert Rodríguez. De hecho, la vez pasada les decía que yo la primera vez que la vi no fue tanto por el no verla, sino me quedé más con Planet Terror. O sea, sí me las eché las dos, pero me quedé más con Planet Terror por... No sé, por el mero estilo de Robert Rodríguez. Es que tenía poco que yo había visto, la de Mariachi, que fue de sus primeras y que también hizo con cero pesos. Entonces, lo traía como muy presente en ese momento. Y... Ay, ¿qué iba a decir con esto? Ah, y que incluso ambos, tanto Tarantino como Robert Rodríguez, son bastante amigos y han colaborado. Esta no fue la primera colaboración que hacían, han colaborado varias veces porque no me acuerdo cuál fue la película, pero Tarantino le escribió guiones a Robert Rodríguez. Un par, de hecho, antes de Grindhouse. Sí, es que la película From the Still Down, la película de... Esta que empieza como película de Tarantino, justamente, empieza siendo básicamente una película de Tarantino y termina siendo una película de vampiros, que todos lo recordamos sobre todo por ver a Salma Hayek bailando. Esa película la escribió Quentin Tarantino y está dirigida por... Mucha gente piensa que esa película la dirigió Tarantino también. No, esa película es de Robert Rodríguez. Pero Tarantino sale en el cartel, ¿no? Porque él actúa, tiene un papel... Él actúa. Pero voy a decir un poco, o sea, le acabo de googlear y le pongo The Proof Tarantino y sale la de Robert Rodríguez diciendo que es la de Tarantino. O sea... Sí, no, sí, pero es un error, sí, supongo. The Proof es la película la que es como un... pues que es una especie de road movie. Un medio road movie que no está en road movie. De un persecutor así, automovilista. Kurt Russell. Sí, es Kurt Russell. Es Kurt Russell, exacto. Que nuevamente es sacar a Kurt Russell otra vez de, digamos, de un tipo de películas, ¿no? Que también un actor más o menos olvidado, ¿no? Que Kurt Russell pues lo recordamos de clásicos como, bueno, obviamente sale en The Think de John Carpenter, también sale en Escape from New York Escape from New York y después hay gente que dice que sale en Escape de Los Ángeles, pero yo no estoy de acuerdo. porque esa película no existe. Y también es otro de esos actores que de hecho lo va a rescatar dos veces, ¿no? Porque también vemos que también lo castea una vez más a Kurt Russell más adelante, pero pues aquí ya también ya regresa un poquito a la palestra y hace un papel que también es casi casi autorreferencial, ¿no? Que es un papel de una road movie de los setentas, ¿no? O sea, digamos que Dead Proof pasa casi lo mismo que con Pulp Fiction, ¿no? Que parece ser una película de época en el sentido que cualquier día que es una película de los setentas, tal vez este Pulp Fiction un poco anterior y demás, pero que ocurren cosas que ocurren en la actualidad, ¿no? O sea, salen celulares, por ejemplo, en Dead Proof, ¿no? Pero pues digo, también incluso el mismo vestuario hace pensar en una película de... No, y los autos, por Dios, los autos. Sí, claro, sí, los autos. Y además puedo agregar, ya después volveré a ese tema porque es muy interesante, de cierta como admiración y respeto que le tiene Tarantino a los stunts, a los stuntsmen, stuntswomen, y que justamente Death Proof es protagonizada por Zoe Bell, que Zoe Bell es la... ¿Cómo se dice en español? Es que en España les dicen especialistas a estas personas. Pero sí. En México les decimos dobles, que es el... Ah, las dobles, sí. O checa esto, doble de acción, también. La doble de acción. No, eso está bien. Entonces Zoe Bell es la doble de acción de Uma Thurman en Kill Bill, ¿no? Entonces muchas veces cuando estamos viendo a Uma Thurman dando batacazos es Zoe Bell, ¿no? Y finalmente Zoe Bell tiene un protagónico en Death Proof, ¿no? Que pues es una bonita historia de una doble de acción que pasa a ser protagónica, ¿no? Sí. Que sin duda ella va a hacer sus propios stunts, valga el chiste. Oye, voy a seguir neciendo. Dice los créditos a Finn by Quentin Tarantino. O sea, no, es que no lo puedo creer. O sea, no lo puedo creer. ¿Pero Plan de Terror dice o cuál? Dice, está la escena donde está la chava con las patitas encima del, del, ¿cómo se llama esta madre? Perdón, esta cosa. Del tablero. Del tablero. Pero esa sí es. Es que esa sí es Death Proof. Es que esa sí es Death Proof. Ah, pues entonces sí la vi, ¿no? Pues entonces sí, sí, sí. Pati está compartiendo pantalla. Está literalmente compartiendo pantalla en un programa de radio. Sí, sí, sí. Es para, es para, para aquí. Está muy bien. Ah, es esa entonces. Sí, sí, sí. Es Death Proof. Además, los pies dicen, yo no soy de la teoría conspiratoria de que Tarantino está obsesionado con los pies, ¿no? O sea, que sí tiene como un cierto fetiche así erótico con los pies. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Entonces, bueno, lo que acabas de escuchar los partidos. Es un libro es platicamos de los tobillos. Pero bueno. Sí, también. Sí, no, digo, o sea, yo creo que, o sea, creo que no es una conspiración tanto como que, yo creo que sí ya, es que además yo creo que sí, cuando se le hicieron notar, yo creo que sí, dijo, ah, sí, quieren ver pies, pues ahí les van más pies, ¿no? Sí, claro. O sea, creo que ya lo empezó a hacer un poco a propósito, un poco a posta, porque sí ya, obviamente cuando llegamos a, no sé, cuando se pone a Time en Hollywood, pues él ya es súper consciente de que están diciendo eso de él y qué es lo que hace, pues así te pone los pies de Margot Robbie en primer plano, ¿no? En la escena del cine, entonces. Digamos que Tarantino, ya se sabe Tarantino para ese punto. Sí, ya he escuchado las teorías sobre él, ¿no? Y bueno, obviamente estamos hablando de pies de mujer, ¿no? Descalzos, ¿no? Claro. No cualquier tipo de pies. Sí, de hecho, otra vez regresándonos a... Un pedicure, eso es algo importante. Claro. Sí, pues otra vez regresando a Kill Bill, pues toda esta escena donde, además que es muy importante porque es el primer paso para recuperar la movilidad. Mover el pulgar, bueno, el dedo gordo del pie. Sí, el dedo gordo del pie, sí. Es precisamente la primera parte para Mover y entonces, pues sí nos regala escenas largas, 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 viendo los pies de Uma Thurman, ¿no? Uma Thurman. Están bonitos. No vamos a negar. Ya empezamos a ver quién sí es fetichista de los pies. Sí, tengo que confesar, Dio, ya sé que esto ya es como saliéndose mucho del tema, pero nunca he entendido el deal con el fetichismo de los pies. No, me digas eso. Lo te explico a mí. Sí, no, nunca lo he entendido honestamente. Lo he entendido, lo he entendido. Sí, no. O sea, soy consciente de lo que ocurre con las partes involucradas, pero no entiendo cuál es el alur, o sea, el atractivo. No, yo tampoco. Bueno, como siempre tú y yo, Adrián, compartimos. Sí, yo tampoco, yo también estoy en el alivio. Tenemos el tema, empezamos el podcast de... ¿De qué con los pies? ¿De qué onda con los pies? ¿Qué onda con los pies? Que nos expliquen llamadas del público, por favor. Cuente sus experiencias. Bueno, podríamos hablar de Death Proof, por favor. Sí, claro. Le dejamos a Death Proof. Bueno, algo que a mí me gusta mucho de Death Proof es... Los pies. Ahorita que hablaban de que la película y de que en general la filmografía de Tarantino se siente como un poco fuera del tiempo en el que realmente está situado, precisamente en términos ya como muy visuales en cuanto al tratamiento que le dio a la imagen, a mí eso es una de las cosas que más me gustó y es cómo emula esta película Grindhouse, precisamente, que para los que no lo sepan y que nos están escuchando, existía este término como el Grindhouse que era como estos cines donde se iban a ver películas de bajo presupuesto, lo que hoy podríamos decir incluso como cine serie B, mucho precisamente del movimiento de explotación en general. Entonces, el hecho de que se llame Grindhouse y que es este double feature, esta doble función, digámoslo así, pues es todavía más homenaje al Grindhouse y cómo trató, digo, Robert Rodríguez siento que siempre lo ha hecho en su filmografía, o sea, toda su filmografía es muy así, la de Tarantino se siente como esta cuestión temporal, pero en este caso el tratamiento que le da la imagen, o sea, ya en términos de dañar la película a propósito, precisamente, para que tenga los scratches y que se sienta todavía con menor presupuesto, es una de las cosas que más me gustó y los trailers que hay antes de las películas, eso es una joya la verdad, porque es es lo meta de lo meta como decíamos hace rato. Y que además un trailer se convirtió en una película, ¿no? Machete. Eso es lo que yo vio a decir, sí, ¿no? Sí. Así que justo Machete sí la convirtió en una película, ¿no? Con el buen Dani Terejo que el otro día yo lo estaba matando y Patricio me hizo ver que no, que estaba tan vivo como siempre. Sí, yo tengo una lista de estar matando gente, también el otro día, bueno, el otro día hace ya varios meses con Humberto Ramos andaba matando al Capitán Memo, al cantante este de caricaturas. Sí, sí, de hecho a mí también me gusta mucho la, va a parecer que vamos a empezar a hablar de Plan de Terror en lugar de Death Proof. De hecho a mí también me gusta Plan de Terror, a mí me gusta Robert Rodríguez, a veces no soporto mucho sus temáticas, porque luego si son demasiado, tiene uno que estar mucho en ese mismo código, ¿no? Pero la verdad es que es un director que es fácil darlo por sentado, pero es un directorazo, sí maneja la cámara como los dioses, sabe exactamente cómo ir metiendo sus escenas, es súper inventivo, es un excelente narrador, sino realmente no es, no le pide nada a ningún otro director, pero pues sí, está un poco también auto alienado por las cosas que le gusta contar, yo creo que sí es la película más rara de Tarantino, es una película que además él fotografió, que no es una cosa que haga tan frecuentemente, es una película que además está mal hecha, estoy haciendo la señal internacional de las comillas, a propósito, o sea, sí tiene errores intencionales de edición, está a veces medio mal iluminadilla, falta, por ejemplo, faltan pedazos de película, que eso a mí se me hace impresionante, o sea, es como imitando este asunto de, se entiende todo por la elipsis, se entiende porque uno puede juntar las dos partes fácilmente, pero faltan pedazos de película, de repente salta a un plano ahí como con un espejismo en una carretera, medio incomprensible, como imitando el rollo es que de repente se perdían pedazos de rollo en este tipo de cines muy baratos porque a veces se quemaba, no sé si a ustedes les llegó a pasar que están en un cine y veían cómo se empezaba a quemar el fotograma, o sea, que separaba la, también es una experiencia muy de cine viejito, que separaba la imagen, la gente empezaba a chiflarle con justa indignación al operador que se llamaba Cácaro, le decían Cácaro, y veían cómo se empezaba a quemar, ¿no? Sí. ¿Ustedes no vieron Gremlins 2 en cine? Sí. Porque Gremlins 2, hablando de cosas meta, se quemaba la película y la gente empezaba a preocupar de que había sido un problema técnico y los Gremlins aparecían como sombras, ¿no? Como si hubieran colonizado ahí y invadido la cabina del Cácaro, güey. Sí. Yo no podía creer y que yo cuando vi Gremlins 2 en video, obviamente, porque no pude así, en el primer minuto que salió en video la renté, la rentamos, me la rentaron, no se quema la película, sino tiene un problema como de tracking y es como que es un problema digital de video, no de cine, güey. Bueno, carta de amor, paréntesis, a Gremlins 2, sigamos. Sí, yo no lo sabía, fíjate, lo de que la versión de video tenía, con un asunto del video. El glitch de visión de video, no, genial, genial. Qué buen dato, sí, porque, o sea, casi, casi como que si querías ver la escena original tenías que verla en cine a fuerzas, ¿no? Sí, sí, Bueno, a mí lo que me impactó de esta película y que hasta la fecha es algo que tengo como en la memoria de una de las primeras escenas que yo vi que me impactaron, es la del choque. Claro. Sí, así, para mí sí fue así de, o sea, ¿cómo hicieron esto? O sea, sí, 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 sí fue algo que me generó mucha, pues, mucha cosa ahí de qué onda con estas escenas, o sea, sí, 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 fue algo que yo nunca había visto antes, ¿no? Además, aquí comentar, creo que vale la pena comentar que a pesar de que estamos en el, bueno, ya en una era digital, que o sea, ya esta película ya es de 2007, que Tarantino pasa de los efectos digitales, ¿no? O sea, sí, sí dice que, en sus palabras dice que de repente arregla alguna cosilla aquí, vaya, o sea, se entiende que es un asunto más de retoque que de efectos, ¿no? Entonces, todos los efectos son prácticos y en esta película todavía más porque tenía la restricción autoimpuesta de que todos los efectos que iban a salir a cámara iban a ser prácticos, ¿no? Entonces, sí, cuando ustedes ven a Zoe Bell ahí amarrada al carro, de veras lo está haciendo y de veras son carros que además están arreglados para eso, están reforzados para soportar los choques y demás y además esta figura de que ya, de hecho, supongo que está, no sé qué tan digital ya sean estas películas de Fast and the Furious y demás, no sé si tengan también stunts manejados, la verdad no, desconozco como dicen ahora. Indigido, probablemente. Pero este stunt además hiper especializado no solamente en caídas y demás, sino los stunts que manejaban estos carros en los setentas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las películas estas, en las series de televisión incluso, ¿no? De los Dukes de Hazard para los que los iban a ver, Stark y Hodge, ¿no? Que había persecuciones y los carros de plano volaban, ¿no? O sea, los pasaban por rampas para que pareciera que volaran. Knight Rider, ¿no? También pasaba esto. El auto increíble, por favor. El auto increíble en México, en español. Y los Dukes de Hazard tal cual era los Dukes de Hazard. O sea, diciendo... Que se metían al coche por la ventana. Sí, porque estaban... Y hace, perdón por la anécdota, pero hace como año y medio en un pueblo que se llama... Ay, ahorita me acuerdo cómo se llama, más adelante del... 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 de Toluca. No. Tengo la foto. de un coche así, tuneado y muy parecido a los Dukes de Hazard. Perdón. Zultepec. Zultepec. Saludos a Zultepec. Hay un coche ahí, cerquita del centro de los Dukes de Hazard. Que es el General Lee, el famoso General Lee, ¿no? Sí que se pone que entraban por la ventana porque era un carro como de Nazca, ¿no? Entonces tenían este... Tenían soltadas las puertas. Sí, O sea, esta película, además, es una carta de amor, pero siempre, como bien mencionaba Pato, a pues todo este asunto del cine de efectos prácticos, ¿no? O sea, la misma protagonista pues es Soybel, ¿no? Que ella misma es una especialista o una doble de acción y todos los efectos de choques y demás están hechas de manera práctica, lo cual no responde a la pregunta de Pato y de cómo rodaron esa escena. La respuesta es que no tengo ni idea. Seguramente debe haber entrevistas al respecto, no sé, pero sí, lo que sí sé es que es una escena bellamente rodada, ¿no? Desconcertante, ¿no? De lo bien que está hecha porque sí, de verdad, sí, sí impacta, ¿no? La siguiente escena que vi del estilo, obviamente no es un choco, pero del estilo con esta cuestión de la cámara muy lenta y demás, fue Apocalipto de... No, no, de este europeo de, ay, este señor. ¿Melancolía? Ah, no, ya sé, no. ¿Estás diciendo Anticristo? De Las Vontiers. Sí, de Las Vontiers. Sí, la primera escena de... Sí, la primera escena que me remitió cuando vi esa escena, dije, esta está filmada del estilo de aquella que ahorita estamos revisando, pero sí, es una escena que a mí visualmente sí se me hizo así, en el cine es impactante. Sí, la de Las Vontiers tiene pelos. Sí, sí, la cara de Joe, sí, oh, sí, oh, oh, vaya que sí. Ay, pero es triste. Bueno, las dos son tristes, Pero... Ya hablaremos, ojalá hagamos un... Ojalá. De Las Vontiers no estaría nada mal, ¿eh? Híjale, ahí es este para, sí, de veces es... Para abrirse las venas. Sí, para abrirse las venas del cuen, ¿no? Oye, hay una... Sí. ¿Puedo volver a Tarantino? No, Robert Rodríguez tiene, hablando de los crossovers que tienen ellos, cuando Tarantino aparece, él actúa, tiene un papel muy pequeñito en Pulp Fiction, sí, 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 quien, Jimmy, exactamente, quien dirige esas partes es Robert Rodríguez. Entonces, también es una buena historia saber que de los primeros intercambios que tienen es que esa parte está dirigida por Rodríguez porque necesita alguien del otro lado de la cámara, ¿no? Claro. Entonces, de esa forma empiezan como a deberse favores, de la misma manera que Tarantino dirige una escena de Sin City, no porque sale Robert Rodríguez a cámara, sino más bien porque se ve que se la debía, ¿no? Y esa escena de Sin City que rueda Tarantino es la única, la única experiencia que ha tenido Tarantino con el margen digital, que yo sepa, ¿no? Claro. Y que lo sé que lo detestó. Sin City está toda grabada en la casa de Robert Rodríguez, ¿no? O sea, no solamente está hecha con green screen, sino que todo está hecha en la casa de Robert Rodríguez. Exacto. No, pues de casota. Sí, pues que, no, lo que pasa es que es un garage, lo que pasa es que pues como todo lo demás está puesto después como en 300, justamente como en 300, pues sí no, no se nota, ¿no? Y yo voy a agregar otra, que es que Tarantino también tiene una escena chiquita en Desperado, que es la segunda parte del mariachi, ¿no? Mariachi, sí. Sí, la de Antonio Banderas. Y Salma Hayek, es muy bien que colaboren, que se presten cositas, que intercambien. Sí, que sean amiguitos, sean amigos, no se tengan envidias, mejor vamos a hacer películas juntos. Y dentro de unos años estarán invitando gente a un proyecto y miren aquí gratis Joe y Pato, porque sí, hay deudas ahí. Hay deudas de humor. Sí, hay deudas de humor. Y, bueno, esta película también tiene uno de los finales más chistosos que yo, que yo he visto en la carrera de Tarantino, o sea, de veras, me acuerdo que la estábamos viendo, con Claudia, con mi esposa, estábamos viendo la película y sí, los dos botamos la risa cuando terminó la película, porque pues al cual, o sea, efectivamente, tiene un desenlace, no lo voy a decir porque es así, quisiera que la gente la viera, pero efectivamente tiene un desenlace la película, pero no tiene nada más que el desenlace, después del clímax, que es una cosa que por otra parte también ocurría antes mucho en las películas, de hecho, ahorita casi casi siento que a veces las películas pecan de estar haciendo epílogos y epílogos y epílogos, pero antes sí era muy común que las películas, o sea, venía el clímax, venía el desenlace y ahí ya te echaban los créditos y pues ya tú juntabas el resto de la película, que es una cosa interesante también, porque digamos que tú ya fabricas qué es lo que pasó después, es un final de alguna manera abierto. Y véanla, véanla, altamente de común. Sí. Ok, pues buenas noches, nos vemos en la parte 3. Sí, nos vemos en Tarantino 3. Vamos bien, vamos bien. Vamos, vamos, hablemos de Inglourious Basterds, hablemos de Inglourious Basterds. por favor. Que hay mucho que ver ese peliculón. Yo no sé si sigue Inglourious Basterds, yo lo que sí voy a decir es que en del 2009 Tarantino, pues ahora sí empezó a explorar otro tipo de situaciones, creo que es la primer película ya oficialmente de época, es una película que además empieza pues como tantas otras ya en la persecución de los judíos en en este caso en la Francia ocupada por la Alemania nazi. ¿Es la Francia de Vichy? Claro, sí, la Francia de la Resistencia. ¿Se llama la Francia de Vichy? Sí, sí, sí. y pues nos regalaría una película que sí era un poco desconcertante para su momento, ya la primera película oficialmente de época y que además nos iba a dar otros actores que por lo menos yo no estaba tan conscientes de ellos y es una película enormísima en el 2009 Tarantino estrena Inglourious Basterds. Bueno, pues esta película abre otra nueva beta del universo Tarantiniano, o sea, ya digamos que es, si sí es cierta esta otra teoría de la conspiración que todas las películas existen en el mismo universo, que eso también se dice mucho, pues por las presencias de las marcas, por las referencias que hay de unas a otras, ¿no? Y de hecho no lo comentamos pero acabamos de empezar con esta película y ya me voy a referir otra vez a Pulp Fiction, ¿no? No lo comentamos pero de hecho Samuel Jackson sale muy brevemente en Kill Bill y mucha gente incluso aventura la teoría de que es Jules el que toca el órgano en la iglesia en Kill Bill que es Jules que ya está renovando su vida. Después de que el final de Pulp Fiction dice me retiro de esto porque esto fue una señal divina y hace sentido dentro de ese meta-universo tarantinesco, perdón. Claro, sí, porque además va y está en una iglesia y etcétera, ¿no? Sí, la verdad es que sí tiene mucho sentido porque además es un personaje que es casi casi un cameo, no tiene ninguna trascendencia en la historia y entonces es casi casi como para que lo veas, ¿no? Me gusta pensar que es cierta esa teoría, ¿no? Pequeño detallito extra además nada más para complementar con eso que decías de las marcas y la presencia de este universo en Death Proof también mencionan Big Cajuna Burger que es la tienda de hamburguesas de la que habla Jules precisamente en la famosa escena de la hamburguesa en Pulp Fiction. Listo, continuamos con Inglourist Bastards. Súper. Y bueno, pues si este universo tiene ese presente extraño pues también tiene un pasado extraño donde no pasan exactamente las mismas cosas que pasaron en nuestro universo sino pasan otras cosas extrañas y perturbadoras y ahí es donde nos colocan en un momento en el que hay una especie de batallón de gente que se está básicamente vengando no es gente buena sino que es gente tal cual matando nazis agarrándolos y matándolos y pues ahí es donde nos pone. ¿Y es la primera película de Brad Pitt con Tarantino si no me equivoco? Sí, sí, sí. Sí, definitivamente sí. Platícanos de Dead Proof Patricio. No, de Inglod. Por favor, ya. De Inglod es Basta, de Inglod es Basta, sí, perdón. Vamos a regresar. No. Platícanos de Inglod es Basta, Patricio. Bueno, para empezar hay algo que tiene Tarantino que yo creo que ya desde Paul Fiction, Jackie Brown, Kill Bill simpatía por las víctimas, ¿no? O sea, también se trata como de despertar simpatía por el que recibió un daño de algún tipo y se trata de reivindicarlo, ¿no? Y de utilizar la venganza, ¿no? Como una empoderación de los personajes, ¿no? Y creo que Inglod es Basta lo lleva lo más lejos que puede, ¿no? En una... Sí, que el término así como muy docto es como una especie de revisionismo, pero creo que es tan imaginativo que es más bien como una especie de What If, ¿no? Así como en ¿Qué hubiera pasado? ¿Sí? ¿No? Sí. Que ya después lo va a volver a hacer, ¿no? En una película posterior, pero bueno, sí, aquí lo hace con los nazis, ¿no? En una película que también uno de sus nombres posibles antes de ser un Glorious Bastard era Once Upon a Time en Nazi Occupied France, ¿no? Era hace una vez en la Francia ocupada por los nazis, ¿no? Ya traía el rollo del Once Upon a Time que curiosamente el Once Upon a Time lo utiliza en otra película de revisionismo histórico, ¿no? Que es como como si fuera ahora que lo pienso como si fuera una especie de guiño al cuento de hadas, ¿no? Estamos viendo un cuento de hadas. Es que en realidad es una referencia a Sergio Leone, ¿no? A Once Upon a Time en the West y después a Once Upon a Time en América. Bueno, sí, también. Ok, pero dame, chau, la mía suena sería un poco más. A lo mejor yo, aquel imaginativo soy yo, pero sí, se me acaba de ocurrir que hay algo como de, como de, como érase una vez, ¿no? En un mundo imaginario, ¿no? Pero sí. Sí, yo concuerdo contigo, para ti yo sí estoy de acuerdo, totalmente. Viene algo de ahí, ¿no? Y por qué no ambas versiones, ¿no? Claro, Es lo más interesante de la teorización, ¿no? Que nunca es una sola cosa. Es que en el fondo, según yo, en el fondo no son contradictorias porque, porque de hecho también las historias de Sergio Leone, o sea, la famosa Once Upon a Time in the West, pues también es de alguna manera, tiene este desarrollo en medio de cuento de hadas, ¿no? Y este, sí. Y que a su vez, además, las de Sergio Leone o las de Sergio Corbucci, que también es otro, otro gran inspirador, el conspirador, ¿no? Son, están como parodiando o imitando los westerns de Estados Unidos, ¿no? Entonces también es, él está retomando una idea que a su vez está retomando una idea de otro lado, ¿no? Entonces es como la, como la, la, sí, como la parodia de la parodia, ¿no? o la, o la interpretación de la interpretación, que bueno, aunque en Inglourious Basterds, bueno, si volvamos a, a esa película en particular, pues sí, es una película de, sí, de época, una vez más con la, con la violencia, la ultraviolencia del tipo catártico, ¿no? Porque también Tarantino, no, no, no cae duda que ese es el, el fin que le, que le da la violencia, ¿no? Como una especie de liberación, así como de la, del sufrimiento que te está causando la, la injusticia ya pasada o presente de los personajes, el que finalmente revienta todo, ¿no? Y además de que la violencia le parece muy divertida, ¿no? En sus propias palabras es como, es muy divertido la violencia, güey, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, Inglourious Basterds, bueno, pues es una película que creo que todos estaremos de acuerdo que su, lo que, lo que nos trajo fue a Christoph Waltz y lo puso en el, y lo puso en el, en el panorama, ¿no? A Hans Landa, ¿no? Que probablemente es uno de los mejores villanos y no es que el mejor villano, así que ha traído al cine así, por lo menos en las últimas décadas, ¿no? Yo digo que está debajito de Darth Vader. Tiene más, el carisma de Darth Vader me preocupa un poco, pero sí. Darth Vader es más, es más memorable, sin duda. Pero, pero digo, abonando a lo que dices, Hans Landa, yo creo que, yo creo que nos regala una de las escenas más magistrales de, de la filmografía de Tarantino y es esa escena que abre cuando, cuando empieza a platicar con el, con el granjero francés. De las ratas. Sí, de las ratas, y cuando le sirven el, el vaso de leche, porque además, tú puedes notar, tú puedes notar que esta persona, no se dice nada, pero tiene un montón de subtexto en esta escena, tú puedes notar que esta persona sabe exactamente lo que está ocurriendo y sabe lo que, sabe lo que sabe el granjero y sabe lo que el granjero sabe que él sabe. está en total control de la situación, tiene todas las cartas en la mano y es como, es como un gato que agarra a una rata y en lugar de comérsela se le empieza a jugar con ella y deja que la otra persona empiece a tirar cuerda para que se empiece a ahorcar a sí mismo y como lo empieza a rodear, a rodear y no tiene ninguna necesidad de ello, es un verdadero sádico de la, de las emociones porque desde que él pone un a pie en esa casa sabe perfectamente que hay gente escondida debajo, y lo que decide hacer es ponerles los nervios de punta y a nosotros también por añadidura utilizando la técnica de Hitchcock, o sea, si Hitchcock te dice vamos a ver una bomba que está debajo de la mesa y solamente tú sabes que está y tú estás esperando que no, o bien que no explote la bomba aunque sabes que sí que va a explotar o bien que la gente que está cerca de la bomba se aleje de ella y aquí tú sabes perfectamente que hay gente que está debajo de las duelas y que pues en algún momento pues quieres que o que se vaya este nazi tan con, que tiene maneras tan educadas o que, o que ellos tengan alguna manera de salir, que es finalmente lo que pasa al final solamente con Shoshana, pero sí, no se podría haber logrado sin la tremenda actuación de Christoph Waltz que sí, para mí, es la primera película que yo vi de él y yo creo que podríamos decir que prácticamente todos ya era un actor conocido en Europa pero sí, es un hallazgo impresionante tan es así tan es así nada más es un dato rápido tan es así que de ocho nominaciones al Oscar de la película la única que ganó fue la de mejor actor de reparto por la primera vez que un actor gana un Oscar por una película de Tarantino o sea también porque había ganado premios premios más de tipo técnico o de guión pero de actor nunca y bueno un dato que me encanta de esa escena creo que dura como 23 minutos o sea de no creerse dura más de 20 minutos ¿tanto así? sí se siente larga sí, sí, sí pero no se siente o sea es intensa emocionalmente pero no se siente que dura 20 minutos y yo siento que eso es Tarantino en su máxima expresión así en el en el sí todo el lado del sádico comandante pues para mí el sádico es Tarantino en realidad sí, sí, sí para 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 adentrarte a una película con esa escena ¿no? y lo decíamos también la vez pasada un poco esta cuestión de que en varias de sus películas empezando por Peros de Reserva que fue la con la que mencionamos esto que te mantenía el filo de la butaca digámoslo y para mí también eso es algo muy muy de Tarantino es alguien que sabe perfectamente cómo generar una tensión brutal en todo momento y con la menor cantidad de recursos en muchos sentidos o sea puede ser a veces se apoya mucho en el diálogo a veces se apoya mucho hasta en la edición por ejemplo una escena que para mí es magistral también eso es cuando en Pulp Fiction volviendo a Pulp Fiction cuando la sobredosis la inyección de adrenalina solo con el simple timing de cómo corta entre el el conteo del 1, 2, 3 para inyectarla todo mundo está tenso el choque que mencionaba Pati en Death Proof a mí algo que me tensó mucho fue el previo al choque porque sabes perfectamente lo que va a pasar y luego como esta repetición y demás y el hecho de que no sea como choca y ya está sino que te mantiene ahí en cámara lenta todavía lo hace más tenso y en Inglourious Busters es la forma en la que abre la película que para mí también es magistral así es de las mejores escenas jamás rodadas porque los puristas vamos a decirlo así como muy técnicos de guión y de narrativa te dicen es que en el primer acto tienes que establecer tu universo y Tarantino lo hace pero lo hace lo hace como en un nivel de subtexto y entra duro con todo entonces te mete en la narrativa muy rápido de una forma muy eficaz y en los primeros 5 minutos ya estás tenso o sea empiezas a sentir cómo va aumentando 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 la tensión y te mantiene así los 20 minutos como decía Patos así está larga pero no se siente larga sientes que pasa el tiempo pero de hecho se hace eterna y según yo es por esta cuestión o sea se hace eterna en el sentido de la tensión de que dices por el amor de Dios ya que o sea ya ya que salgan corriendo que dispare por favor algo más en el sentido se siente larga que te tiene tan al filo del asiento que dices necesito que que pase algo y no es porque no esté pasando nada y el ingrediente diría cómico no sé si es cómico se acuerdan que en el episodio anterior yo mencionaba sobre la combinación así única que hace previamente en la pepina en la pepina episodio sí previamente cuando la la ligereza se combina con la con la con lo con lo con lo con lo con lo con lo violento con lo profundo con lo intenso no aquí en esa peli en esa escena el momento que Hans Landa saca la pipa recuerdan esa pipa épica de un tamaño así ligeramente fuera de lo que creerías normal no con una especie de una actitud que no está seguro si estamos ya rayando casi en la comedia negra pero que no te puedes no te puedes no puedes prestarle demasiada atención pero sabes que hay un ingrediente ahí cómico o o o como que está medio off no que también te hace recordar que estás con un personaje totalmente inestable no en que no puedes confiar nuevamente ni en Hans Landa ni en Tarantino no si se acuerdan de esa pipa enorme no sí es que además para mí para mí esa pipa para mí es la pipa de Sherlock Holmes de las películas es la pipa de Basil ¿cómo se llama este de Sherlock Holmes? Basil Radbond sí Radbond me parece que pues sí es una pipa de pues de siglo XIX que es enorme de madera de caricatura güey sí tal cual es tal cual como la pipa de la caricatura de Sherlock Holmes aparte es que es muy chistoso como pide permiso para fumar ¿no? además sí pero es que además a mí algo que me gusta mucho y que yo platicaba cuando daba clases de cine con mis alumnos precisamente esta secuencia es que el primero el que está fumando es el el granjero no me acuerdo cómo se llamaba pero bueno él está fumando y cuando lo estamos viendo él fumar y tal como que ahí sabemos que el que tiene el control de la escena es Hans Landa pero como que sientes que un poquito lo está tratando como de recuperar este otro personaje y en eso es cuando dice puedo sacar mi pipa y además de que saca una pipa más grande que la que tiene el otro Tarantino te voltea la cámara por completo y eso es a nivel como muy subtextual pero eso es el shift en el poder de la secuencia y te cambia hasta la composición sientes más grande a Hans Landa todo y si dices ay güey esto se va a poner feo y hasta le cambia el acting ya del otro personaje ves el terror ya en los ojos como que dices híjole ahora si se viene lo feo y te empieza a tensar más y más y más y el vaso de leche la cortesía que deliciosa la leche y tú dices por favor ya güey hasta te genera asco que es una leche de la granja aparte de la granja que van a destruir en un momento después que aparte repite esa misma escena con distintos niveles de comicidad cuando cuando conoce a Shoshana ¿se acuerdan? en el café justamente cuando ah sí claro cuando están ofreciendo el cine para presentar esta película como de como de propaganda propaganda así ¿no? que esas películas también existieron por cierto hay mucho metacine también como suele pasar en esta película muchísimo el colmo es que terminen un cine ya es el colmo del colmo y además la imagen esta enorme de Shoshana condenándolos a muerte riéndose de ellos que es una imagen cinematográfica es el cine adentro del cine y pues incendian el cine quemando películas también es de veras otra vez Tarantino te deja bien claro que esto es una película entonces también lo que está pasando en el cine y la gente que está siendo acribillada pues también nos lo deja todavía más claro porque pues la última vez que yo chequeé mi libro de historia eso no pasó exactamente así lo repito otra vez cuando le invita el strudel que además empieza a comer el strudel esta Shoshana y le dice no 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 espera por la crema espera por la crema hasta que llegue el lento lento llega el mesero pone la crema etc y él pide por ella en vez de darle le pide un vaso de leche también sí sí o sea es que él le pide la comida a ella que es así el colmo de la intromisión a una persona es que alguien te pida comida porque te está tratando de menor de edad básicamente y la tercera vez así ya de plano si la primera vez fue en tragedia la tercera vez es en comedia cuando Hans Landa sabe perfectamente que Brad Pitt y que ellos son una bola de impostores que los hace hablar en italiano que les demuestra que él sí sabe hablar italiano bien o bien buongiorno sí buongiorno gran escena gran momento sí otra vez Brad Pitt así dejando en claro que pues no no solamente es una es una cara bonita sino que es un actorazo de actorazos y este sí porque está hablando en italiano con acento de sureño en Estados Unidos que le hace repetir aparte el nombre varias veces ¿lo estoy diciendo bien o no se está diciendo bien? sí y ya mencionando Brad Pitt pues está este otro lado de la película que es una condensación de muchas películas que hablan de la fraternidad entre los grupos militares o de guerra ¿no? o sea es ¿cuántas películas podemos mencionar pelotón este por poner ahorita la que me viene a la mente pero pues también todo eso muy condensado a la manera de Tarantino que es esa es la cuestión ¿no? que lo ves como tantas películas lo han tratado pero este esta es el toque de Tarantino ¿no? la manera de exponerlo y que es que es 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 pacético y nos genera tanta tantas interpretaciones distintas de lo que ya se ha hecho claro las relaciones entre entre hombres ¿no? o sea como la onda así como de la de la amistad y de la de que estamos en un equipo ¿no? quiero decir yo boys band pero boys band es otra cosa pero pues esta es la onda ¿no? no bailan pero se digo hacen muchas cosas juntas si hacen fechorías ¿no? es como una onda que une a los hombres ¿no? pero eso los hace también amigos y colegas ¿no? pues siempre tienen excelentes interacciones ¿no? y siempre los diálogos siempre los diálogos eso es Tarantino también claro sí porque también no olvidar también la parte de diálogo de cuando los descubren en la taberna ¿no? que también es genial también otra escena icónica sí cuando los descubren porque porque los alemanes ponen tres contando con el pulgar y los americanos cuentan tres con el de diálogo todos los que vieron esa escena ahora ya están muy conscientes de la forma en la que cuentan con las manos sí que aparte del cine se pone a hacer eso sí sí que aparte es Michael Fassbender ¿no? además otro gran actor ¿no? que creo que es la segunda vez que yo lo recuerdo haber visto yo lo vi por primera vez en 300 ¿no? que está jovencísimo ¿no lo viste en Shane? sí pero es posterior sí pero es posterior a esa película no, bueno en Shane aparte uno lo ve de veras todo ¿no? ahí uno lo ve enterito a Michael Fassbender bueno y pues bueno ahí tiene el asunto alemán ¿no? que está hablando en alemán antes de cambiar de película mencionar que esta película tiene una de las referencias más chistosas que yo creo que es increíble pero esa referencia solamente la entienden los mexicanos ¿no? no sé quién le dijo a Tarantino o no sé si es como parte de su vastísima cultura de videoclub pero uno de los personajes de los Unglodious Basterds se llama Hugo Stiglitz y y Hugo Stiglitz es un actor que es un actor pésimo por cierto bueno con amor a Hugo Stiglitz un saludote aún así te queremos pues es un actor del cine de los 70s y de los 80s mexicanos ¿no? que yo creo que se puede llamar con justicia una de las peores etapas del cine nacional pero que justamente jalaban mucho de este tipo de cosas así como de películas que eran además copias de géneros americanos ¿no? o sea todo este rollo de Lola la Tarellera para los que la han visto pues son de alguna manera copias de las road movies americanas y pues además pues mezcladas con ficheras y mezcladas con cosas muy sexuales etcétera también están por ahí las películas de los hermanos armada ¿no? sí va por ahí ese mismo agregando nada más un poquito eso Adrián las películas y en general el trabajo de Hugo Stiglitz es algunas personas críticos teóricos del cine lo consideran parte del mexploitation o sea precisamente de tomar todos estos elementos de la cultura mexicana y explotarlos lo cual también se me hace muy irónico ¿no? de hacer la referencia a este personaje como del mexploitation en una película de Tarantino que al mismo tiempo mucha gente cataloga como un homenaje al nazi explotation si es que es así el término ¿no? que es todas estas películas que hablan precisamente del régimen nazi claro pues sí y bueno y antes de irnos porque eso va a ser importante este no antes de irnos antes de cambiar de película esto va a ser importante para la para la última película que vamos a ver hoy estoy convencido que vamos a terminar hoy ocurre aquí justamente en el universo que como ya dijimos pasan cosas que tal vez hubiera estado bien que hubieran pasado ¿no? por muy brutales que fueran pero que nos habrían ahorrado muchas muchos mal muchos insabores ¿no? o por lo menos tienen este tipo de finales catárticos como bien mencionada Patricio donde pues todos digamos que a pesar de la hiperviolencia del final pues algo nos gusta de ello nos gusta que ojalá hubieran terminado así las cosas o tal vez un poco antes no sé que es algo que va a pasar en la película número 9 de Tarantino pero antes de eso ya entrados en las películas de época y dejando pasar tres añotes entre una y otra como es más o menos su costumbre pues Tarantino nos lleva otra vez de la mano de Christoph Waltz un poco más atrás en el tiempo a la época un poco antes de la guerra de secesión en América para hacer el primero de sus westerns de sus famosos westerns que de momento son dos y nos regala esta película que yo creo que ahí le vamos a dedicar un poquito de cejas levantadas estoy hablando por supuesto de Django on Chains de el 2012 Django Django vamos primero a la pro platícanos sobre Django este Joe pues digo la pro porque ahorita vamos a entrevistar en la contra pero a ver bueno no es tan grave no es tan grave a ver a mí una de las cosas que más me encantan de Django pues es precisamente este como revisit al yo lo llamaba siempre como un neo spaghetti western que igual lo vemos en The Hateful Eight más adelante pero bueno a mí me encanta este homenaje que todas sus películas en general la filmografía de Tarantino tiene como esta cuestión de un poco el road movie y el road movie hasta cierto punto toma ciertos elementos de los westerns ¿no? y precisamente del spaghetti western entonces pues bueno es otro elemento que volvemos a ver en la filmografía de Tarantino la actuación de Jamie Foxx Dios mío a mí me encantó la verdad Django se me hace un gran personaje Leonardo DiCaprio la primera vez también colaborando con Tarantino y el personaje de Calvin Candy también se me hace una cosa brutal 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 a mí personalmente Django me gustó bastante me gusta también porque precisamente al hacer este homenaje o como revisit al spaghetti western retoma muchos elementos como de este héroe ¿no? y precisamente como otra vez un what if ¿no? que hubiera pasado si esta hubiera sido más bien esta historia de Django como más esta versión otro personajazo también de ay se me acaba de decir el nombre y lo acabamos de decir de Christoph Waltz gracias exactamente que es este dentista ¿no? maravilloso la verdad también un gran personaje y eso también fue algo que impactó mucho como la versatilidad que tiene y el rango de Christoph Waltz ¿no? de pasar en una película de ser un totalmente antagonista que detestas a un personaje que si comparte ciertos elementos con ese otro con el coronel Hans Landa ¿no? pero que se vuelve más bien alguien muy entrañable y querido a lo largo de la película entonces bueno así como por encimita para no no acaparar el micrófono tanto sí de hecho yo suscribo o sea yo creo que los problemas que yo tengo con esta película es que siento que debió haber terminado antes tal vez tal vez si le quitas un poco de final porque todas esas cosas que tú mencionas a mí de hecho sí me las suscribo totalmente ¿no? y también una cosa que también quisiera mencionar que no hemos mencionado hasta ahorita es ahorita que está tan de moda este asunto como de tener un poco de agendas y de cosas que decir en las películas pues Tarantino siempre las ha tenido por lo menos de un tiempo para acá de un tiempo para acá ya son decenas de años ¿no? siempre las ha tenido pero nunca se han sentido panfletarias eso me gusta mucho que nunca se han sentido como que te está regañando o como que te empiezas a sentir este incómodo de estar en el cine viendo la película y bueno obviamente primero metiéndose con temas con los que nadie podría estar en desacuerdo ¿no? por ejemplo pues quién puede decir que quién a estas alturas defiende a los nazis yo sé que todavía hay gente que defiende a los nazis pero pues están francamente en la minoría ¿no? antes de eso pues también quién puede defender a un porque Dead Proof es una película pues muy feminista ¿no? o sea después de todo del acoso masculino correcto sí y bueno y este este asunto de la y yo estoy seguro que eso es intencional el asunto del choque con el carro que tanto impactó bueno nos impactó a todos pero que mencionaba este Patty pues sí es de alguna manera una violación ¿no? está tal cual está penetrando literalmente a las a las personas que están siendo asesinadas y mucho se ha platicado también sobre el tema de de cómo los slashers las películas de de slashers y este este personaje es un slasher esencialmente nada más que su cuchillo es el carro ¿no? y como los slashers son como como estás penetrando con el cuchillo a la a la persona pues básicamente le estás violando ¿no? le estás violentando va por ese lado ¿no? y pues al final pues creo que ya está salto se puede se puede decir que ya no es un spoiler porque ya han pasado ¿qué? ven 10 y 13 años 2007 2017 entonces pues sí ya sabemos que pues al final las chicas le dan una paliza al otro y viene a ser una película este viene a ser una película feminista ¿no? Django pues es una película en contra de la esclavitud ¿no? obviamente pues nadie se puede estar ya a estas alturas a favor de la de la esclavitud aunque se den casos te sorprendería sí te sorprendería sí tal cual pero esencialmente pues también es una es una carta de amor a la raza negra ¿no? hay digamos que triunfan en todo momento ¿no? también a la inmigración curiosamente ¿no? porque el otro gran héroe pues es una persona que viene de transfronteras ¿no? es una es un alemán ¿no? ahí ha vecindado trabajando en América y pues es justamente la gente de ahí del sur pues los que son los malotes de la película ¿no? en este caso el personaje de Leonardo DiCaprio entonces pues sí mencionar eso ¿no? que casi casi es una manera de decir ok así con todos esos absurdos con toda la son absurdos intencionales por supuesto o sea con todo este metouniverso con todas estas cosas que ocurren solamente en su en su universo pero así es como se defiende una una tesis ¿no? más que digamos que más que convertir convertir la película en panfleto ¿no? que es lo que a la hora me gusta de ciertas de ciertas películas ¿y que a quién no? ¿a quién puede? sí no tú vas yo porque yo me voy a tardar un comentario así súper chiquito que algo que también me parece espectacular es otra vez a Samuel L. Jackson en un papel muy interesante en esta ocasión ¿no? como de traidor traidor exactamente de un traidor pero que además siento yo que le sentó muy bien a Samuel L. Jackson que lo hizo muy muy bien ya nada más y exactamente ¿por qué no tiene un Oscar Samuel L. Jackson? o sea si se van a arrepentir de eso en algún momento dado cuando tengan un honorífico que digan motherfuckers sí es increíble está increíble que le dieron el Oscar de Bad Motherfucker bueno antes del comentario largo de 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 la expectativa Patricia no 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 antes pues nada más para todos nuestros jóvenes radioescuchas podcast escuchas el meme más famoso de Leonardo DiCaprio es de esta película para que claro sí con la copa en alto ¿no? sí sí riendose así con cada idiota es justamente está en esta en esta película ah sí Pato veteo al micrófono es tuyo no no ya que estábamos hablando de Samuel L. Jackson y de cómo podría ser su honorífico además él es el que pronuncia más la N-word la N-word que dice nigger pero lo dice rompe un récord prácticamente en cine en cine comercial y que y que pues metió en problemas no a Samuel L. Jackson sino a Tarantino hubo una trifulca ahí fuerte sobre todo con Spike Lee con el director Spike Lee que sí lo estaba poniendo así con así polemizando absolutamente cómo es posible que Tarantino estuviera haciendo uso de esa palabra ¿no? y no sólo una o dos sino así 350 veces que pues bueno la típica ¿no? de cualquier de cualquier reivindicación o de cualquier acto de justicia social va a haber también un dado oscuro ¿no? y que es como cómo te atreves tú a hablar por nosotros ¿no? pero bueno de eso no iba mi comentario de hecho Django hablando de esa película en particular en la filmografía de Tarantino es la que menos me gusta y el problema que yo le encuentro es sobre todo en su último acto el tercer acto de esa película o el cuarto acto no sé se me 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 es acertado de repetirse eso como el cuarto acto sí porque sí además hay un epílogo ¿no? hay un epílogo en el que en el que sale Tarantino además que hace un cameo ¿no? ah lo de la dinamita sí cierto sí lo de la dinamita que también ya es ya es una claro que es una escena que justifica bueno es más bien que es lo que lo que explica como Django se libera por otra por nuevamente para poder ya hacer justicia en la en el último último acto ¿no? que ese sí termina con el típico baño de sangre de Tarantino ¿no? así con de fuego cruzado y así bueno en realidad ni me ni me ni me ni me impacta ni me perturba su violencia pero a veces me parece como 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 que ya ya lo he visto demasiadas demasiadas veces y hay una escena yo estaba para ti porque yo sé que Adrián no se acuerda o tú Pati que es justo cuando cuando explota finalmente la mansión y que sale triunfal de la mansión con el caballo y que está y que está su novia extasiada aplaudiendo ¿no? así como damsel in distress así como mi héroe mi héroe y que él se pone a hacer maniobras así como de jaripeo en el caballo yo dije ay Dios esta escena podría no haberla quitado perfectamente porque si raya después si todo eso es cuando le hacen como el close up con los lentes el cigarro y todo que le hace como claro ¿no? sí sí y el soundtrack de esa película también tiene como ciertos ingredientes ya más modernos que no es que en Tarantino no los haya usado antes pero justo en una película en 1858 si cualquier vestigio de hip hop o de rock ya me agarra contrapelo ¿no? pero bueno digo como siempre tiene muchas cosas a rescatar suscribo todo lo que han dicho ustedes ¿no? y bueno la puesta en escena es buenísima ¿no? me gusta mucho DiCaprio como villano y pues es pues bueno qué decir es lo que es ¿no? y necesitábamos un western propiamente antes de antes de que de que revisitar el género en su siguiente película pero yo sé que a Adrián no le gusta que yo me adelante pero bueno para mí se reivindica con los westerns Tarantino en su siguiente ¿no? en esta semilla uy sí claro totalmente sí creo que no tendría objeciones con su siguiente y aquí bueno pues sobre todo yo siempre he dicho que una película puede empezar muy bien puede tener un acto intermedio flojón pero si el final es chafa se cae la película y si puede una película empezar chafamente tener un intermedio chafa pues si tiene un buen final la película para mí es mucho más rescatable entonces bueno para mí cuando un final no me gusta le quito como dos estrellas de cinco a casi cualquier película que veo apoyando apoyando a estos comentarios ya para cerrar esos comentarios de Pato y de Joe nada más mencionar que precisamente los cinco óscares a los que estuvieron mencionados son de técnico cinematografía fotografía screenplays sonido y mejor actor de reparto no ganó ninguna pero pues habla de que sí la calidad de la película es muy buena aunque también por ahí el guión es difícil difícil que a todos nos convenza sí por el lado por el lado de la factura nunca lo vas a agarrar nunca lo vas a agarrar a Tarantino y menos cuando cuando trabajaba también con la con su montadora que te olvidé cómo se llamaba la montadora original esta no la montó ella esta la montó Fred Ruskin pero este la montadora original de Sally Menke que se murió me parece antes de esta película como estás diciendo que si Tarantino estaban enamorados digamos profesionalmente eran una pareja inseparable y se murió de cáncer a los cincuenta y muchos años muy joven digamos y a partir de aquí ya está montada la película por alguien más esta en particular está montada por Fred Ruskin pero también su historia de amor profesional con Sally que tiene una cosa muy bonita que cuando terminan algún tipo de de blooper o de que terminan una escena muchas veces lo que hacían es que saludaban a Sally hay escenas cortadas de las películas de Tarantino donde terminan la toma terminan el shot dicen hola Sally terminan la escena con eso y hasta han hecho montajes así de todos los hola Sally yo los vi justamente cuando estaba recién fallecida la editora y sí es una manera de cortar la tensión también de relajar el ambiente en el foro porque obviamente todo el mundo lo sabe hacer películas es bien difícil la gente está estresada todo el rato los actores cuando ya salen a actuar es porque ya los fotógrafos estuvieron tres horas poniendo luces alguien ya tiró algo alguien ya se peleó entonces siempre es un ambiente así súper súper tenso antes lo raro es que salgan bien las películas es mucho más fácil que las películas salgan mal a que salgan bien entonces esa esa era una manera también de relajar un poco el ambiente también tenía otro método para relajar el ambiente para la gente que se quedaba dormida no sé si se lo sepan pues que tenía un pequeño objeto ahorita no me acuerdo cómo se llama creo que Big Pen creo que se llamaba tenía un pequeño objeto Tarantino voy a dejar que ustedes se lo imaginen es alargado ok está hecho de silicona muy bien muy grueso exacto entonces cuando alguien se quedaba dormido pues le aplicaba la de borrachera que le acercaba este objeto a la cara o a la boca de preferencia y le tomaban una fotografía y esa fotografía estaba pegada en el en el en el en el periódico digamos de corcho todo el todo el resto de la de la producción entonces sí porque le molestaba que se durmió la gente en la en la producción creo que esto hubiera estado divertido que le escribieran en el objeto este hola Sally me apagé una vez matar los pájaros un tiro en una sola toma dos intenciones bien marcadas muy bien sí no puedo encontrar cómo se llama este este dildo o sea que tenía nombre y toda la y toda la cosa ella era personaje del set sí 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 está protegido en este en algún museo en algún museo lo van a ir a vender a este a el precio de la historia claro no lo sé Rick parece falso bueno algún otro comentario de de Django Chains sí yo también de hecho a mí me gusta la película pero también yo también estoy del lado de de Patricia en el sentido que creo que es la que menos me gusta de de todas creo que es la que se tiene como más este aristas que limar al final sí yo yo siento que que la película ya había terminado o sea ya 15 minutos antes de que terminara la película ya había terminado entonces sí creo que si voy a terminar en ese punto yo creo que todos contentos en este caso sin embargo pues sí como le decía Pati nunca lo vas a agarrar por el lado técnico por el lado de la fotografía por el lado de la edición jamás lo vas a agarrar porque sí es es una persona que sabe perfectamente lo que está haciendo todo el rato bueno pues estas películas sí están muy pegaditas bueno pegaditas igual tres años una entre otras sí olviden todo lo que dije pasaron los tres años se quedó enamorado del western también la siguiente película tiene mucho de 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 Hitchcockiana ya se parece un poco más a ciertas películas ahorita vamos a hablar un poco de eso a ciertas películas de Hitchcock también de alguna manera no solamente es un es un western sino es una de esas películas que le llaman Who Done It que es lo que en literatura se conoce como género policíaco género de de misterios misterios y en el 2015 vimos recién estrenada esta enorme película que se llama The Hateful Eight que es fácil es fácil de recordar que es la octava película además exactamente The Hateful Eight da la casualidad así que aparte pues es ya de entrada es una es una referencia en el título de Magnificent Seven que es una película muy famosa de 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 vaqueros de un western que a su vez es un remake de de los siete samuráis de Akira Kurosawa entonces pues todo todo queda en familia y pues bueno también es uno de esos autores muy referenciados por Tarantino Kurosawa es una divina quien que eso también es una forma de mantener la atención si el who done it yo le digo la divina quien y pues si es de lo que se trata de averiguar quien quien cometió un delito de la misma manera que esa película tuvo un una de las primeras versiones del guion de Tarantino fue tuvo un leak en internet y como se dice salió 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 publicado se filtró digamos y que esa 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 el guion de esa película antes de que la de que la de que la llevara a realizar se filtró y fue fue crítico porque pues también que hubiera un guion de Tarantino afuera antes de que se firmara la película pues puso en peligro la producción y Tarantino hasta dijo en cierto momento cancelemos no hago esta película y lo que sucedió es que pues si tuvo una gran labor de convencimiento de sus productores o incluso de los actores de oye pues no no tiramos no tiramos todo por la borda que te parece si la y la presentamos ya que ya que el guion ya está allá afuera porque no la presentamos como una como una obra de teatro y tuvo creo una presentación en los ángeles así como una especie de de lectura abierta no no pública porque había que pegar por la entrada pero si era pública de alguna forma y dijeron es como ya que ya que nos arruinaron el guion pues vamos a vamos a mostrarlo en teatro y tuvo tal éxito obviamente no standing ovation aunque la gente ya supiera de que trataba la película y supiera el final decidió filmarla y volviendo a la divina quién es si sigue sin saber quién carajos filtró ese guion porque ese guion lo tenían solo seis personas creo que uno era Michael Madsen otro era Bruce Dern podían haber sido parte del elenco o uno de sus productores segurito fue Harvey Weinstein segurito segurito para mí que el Walter Huggins se ve que si no es leal ándale o fue Demian Bichir seguro fue si para los que no sepan en esta película sale un con nacional con nacional con doble n que es este que es Demian Bichir que es ya un gran este un gran veterano es un Bichir para empezar que eso ya es marca de nobleza cinematográfica pero es ya es un veterano del cine del cine nacional y aquí sale diez minutos no si tiene un papel un poco más no si tiene un papel más grande es mexicano si y bueno pues ya la historia es que Tarantino además sabe que que sus sus drafts también los revisa y los revisa y sigue cambiándoles cosas entonces bueno creo que lo que salió en cine fue muy diferente a lo que se presentó en la obra porque pues él lo justifica con que todavía no había terminado de escribir el guión propiamente ¿no? entonces tampoco fue tan grave y bueno y termina siendo una película en la que tiene Kurt Russell por segunda vez y que además si tiene ciertas ciertas conexiones con Tarantino todas son conexiones internas ¿no? con The Thing de Carpenter ¿no? porque son nuevamente Kurt Russell en una película de tipo como paranoico ¿no? en un entorno cerrado en un entorno gélido ¿no? muy inóspito y que además The Thing la de la de Carpenter ¿de qué año será esa película Adrián? de 81 o 82 te lo busco rapidísimo tiene tiene música de Denio Morricone la de Thing de Carpenter entonces Tarantino 82 después de haberse peleado 82 después de haberse peleado es imbatible imbatible ok yo ya lo he dicho yo ya lo he dicho después de al parecer pelearse con Morricone porque utilizó utilizó su música de manera digamos que refritió música de Morricone para para Django y Morricone dije yo no quiero trabajar más con este güey ¿no? y con Hateful Eight Tarantino insiste ¿no? por favor ¿no? ojalá puedas trabajar con nosotros y Morricone le dice no tengo tiempo pero lo que puedo hacer es que te puedo dar algunos tracks inéditos de la música que hice para The Thing de Carpenter entonces Tarantino siendo tan fanboy dijo con eso estoy más que contento ¿no? y las expresas se limaron y finalmente Morricone termina componiendo haciendo una un soundtrack propio casi hecho y derecho que creo que no sé si lo oscarearon ganó 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 entonces bueno pasó de estar como con rencillas con Ennio Morricone a que Morricone le diera algo de su de su de su bodega así enteledañada a finalmente hacerle un super soundtrack de una película entonces muy tarantinesca pero por otro lado también es diferente ¿no? hay algo hay algo como sí más Hitchcockiano como dices Adrián ¿no? aquí por ejemplo hay una escena del veneno ¿no? sí es como como genera tensión dentro de la tensión dentro de la tensión porque además hay un gran incógnita pero además o sea hay culpables por todos lados ¿no? y luego no está seguro si se trata de uno o de todos ¿no? o de qué o de qué o quién ¿no? y pues bueno pues hay mucho que hablar ustedes cuéntenos ¿cómo fue para ustedes esta película? yo me acuerdo que cuando salió el trailer una de las cosas que a mí personalmente más me emocionó fue ver que el soundtrack lo iba a hacer Morricone o sea yo sí dije en el momento en el que lo vi dije esto va a estar brutal o sea sé que me va a gustar sé que va a estar increíble y y sí la verdad sí cuando cuando ganó el Oscar a mí sí me emocionó un montón porque además Morricone lo había nominado varias veces para mí su trabajo es fenomenal y nunca había ganado nunca había ganado y fue hasta hasta esta peli que por fin se pudo ganar el Oscar ya estaba bien grande y me dio demasiada ternura ¿no ganó el Cinema Paradiso? ¿no verdad? no según yo no wow estoy casi seguro que el Oscar el primer Oscar de Morricone fue el de Tarantino casi seguro pero a lo mejor alguien puede factchequear eso ahorita lo revisamos ahorita lo revisa este va gracias Pati super Pati y en general a mí la verdad se me hace una gran película precisamente tiene muchos elementos hitchcockianos a mí me me recuerda mucho un poco la cuestión de o sea como este elemento muy de hitchcock de usar el espacio y de usarlo muy inteligentemente como en por ejemplo en la ventana indiscreta ¿no? toda la acción ocurre en el mismo lugar y la soga inclusive que aquí lo único para mí lo único que le faltó para hacer más como la soga era que fuera plano secuencia nada más que sí tiene tomas muy largas que sí se sienten también muy hitchcockianas incluso hasta en el manejo de la cámara dentro de este espacio yo sí noté algunos como encuadres cierto tipo de movimientos de cámara en ciertos momentos que dije esto sí me o sea no que perdiera la esencia de Tarantino sino que otra vez se me hace que estaba haciendo referencia muy fuerte al cine de Hitchcock ¿no? algo por ejemplo que esto es algo que usa mucho Tarantino y que es algo como muy sutil en su en su filmografía pero está presente en varias películas hay una técnica clavándome algo un poquito en lo más técnico hay una técnica de fotografía que implica usar un filtro en el lente que te permite tener dos puntos focales en la imagen y eso en inglés sé que el aparatito se llama split diopter pero en español la verdad es que no sé si se traduzca como una media dioptría o dioptría partida pero básicamente sería eso y en términos de lo que implica el uso de ese dispositivo es que al tener dos puntos focales en la misma imagen esto es dos espacios o dos zonas de la imagen en foco para los que a lo mejor no están tan familiarizados con el aspecto técnico de la fotografía eso es algo que no ocurre en las cámaras y que ocurre en nuestros ojos pero no se percibe así porque cuando tú estás mirando algo tu atención está ahí como que los otros objetos pasan a una especie de desenfoque no que realmente se bluren en tus ojos pero tu mirada o tu atención se está enfocando en un objeto y los otros pasan a un segundo plano entonces el hecho de tener dos objetos que están igualmente en foco en la imagen genera muchísima tensión y genera como que algo está mal esta es una técnica que usan en muchas películas de su filmografía si mal no recuerdo que en perros de su vida si lo usa en Kill Bill aparece el split diopter justo en la en la en la secuencia en la que va a matar a la del parche precisamente y aquí lo volvemos a ver no me acuerdo exactamente en qué momento pero recuerdo muy bien la imagen y es con el personaje Samuel L. Jackson y en el fondo precisamente están este Ruth y y la otra la 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 morra con la que llegas se me van los nombres de los personajes que es cuando empiezan a surgir como estas sospechas y ahí tienes a los tres en foco y como que desde ahí otra vez Tarantino volviéndonos a poner tensos o sea que no te das cuenta a lo mejor que fue por esa cuestión técnica pero empiezas a sentir como que algo anda mal y empiezas a como ebullir un poquito el who done it ahora si se está poniendo como más serio el asunto y quién lo habrá hecho entonces ese tipo de cositas que están presentes en su filmografía se me hacen muy interesantes y que aquí nuevamente te deja al borde del asiento en un mismo espacio y con ocho personajes que para mí eso también es una una un ejemplo de una clase magistral de Less is More creo que después de todo lo que hizo y y cierto que también se fue un poco como reivindicarse con el género siento que primero hizo Django y se dio cuenta de que a lo mejor algunas cositas no le funcionaron tan bien y entonces acá como que hizo lo simplificó siento yo la película es mucho más corta se siente de hecho más rápida más dinámica y siento que es como una reivindicación un poquito con el género después de lo que ha hecho Django no porque Django sea mala nuevamente y que apeste pero como que se dijo estos detallitos creo que los puedo mejorar perdón para 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 lo que dice Joe eso de Venus es más a mí me queda muy claro que es prácticamente con el vestuario y la carroza con lo que hace el diseño de producción de la película y lo cual se me hace maravilloso digo pareciera obviamente sabemos que es más complejo pero le da le da tanto o sea el blanco hace que resalte el blanco de la nieve hace que resalte toda esta parte del vestuario y prácticamente la carroza es casi casi un un elemento protagónico en toda en gran parte de la historia y a mí es lo que se me hizo también así muy 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 bien hecho de Tarantino y siendo una película más más contenida como dice Joe en el que hasta diría que podría haber sido una película que le salió más barata aún así hay cosas que suceden afuera de este entorno de la cabaña que sí también tiró la casa por la ventana en términos de la fotografía yo creo que la fotografía que más me gusta de sus películas es todo lo que sucede afuera todo lo que tiene que ver con los escenarios nevados con lo que dices de la carroza Patty y lo que está adentro bueno sí es más como una obra de teatro en la que sí leía que bueno se fueron a Colorado hacia entornos naturales alguno en Colorado a filmar todo lo que sucedía en exteriores y que cuando filmaban los interiores lo hicieron en un foro en Los Ángeles pero con con control de temperatura así sádico porque lo que necesitaban era que tuvieran incluso dentro de la cabaña siempre se viera que hacía frío tuvieran las narices frías y que soltaran vapor de la boca entonces está bueno el dato de que eso está hecho artificialmente no con efectos especiales sino con con aire acondicionado ¿no? en el en el menos cinco grados si los metieron al refri del Kotsko al refri si exacto donde cuelgan a las reces así se sentía ¿no? sí eso de nuevo es muy Hitchcockiana ¿no? porque Hitchcock para los que no sepan no hacía nada afuera del foro o sea todo incluso todo estaba construido incluso las escenas externas todo está hecho siempre en foro y cuando se orillaba a hacerlo estaba siempre pues lamentándose porque ese era su entorno ¿no? él quería tener todo el tiempo control de todos los elementos de la filmación y que nada saliera de sus manos ¿no? y a final de cuentas pues aquí es justamente lo que pasa yo también veo un montón de similitudes con la con la soga con The Rope yo siento que es casi casi una película hermana porque o bueno hija ¿no? porque es muy posterior y es solamente pues no tener el asunto del plano secuencia pero sí es este ambiente cerrado que viene desde las tradiciones precisamente de los crímenes estos tal cual tipo Agatha Christie ¿no? que tú tienes todos los elementos cerrados en un más bien todos los elementos en un ambiente cerrado para que nada se escape a ti ¿no? no hay no hay elementos externos que a ti te hayan podido se hayan podido escapar a tu mirada ¿no? en teoría si tú estás viendo con atención tú deberías de saber qué es lo que va a ocurrir solamente utilizando tu poder deductivo al igual que una novela de Agatha Christie ¿no? entonces es tal cual es un clásico cuento o un misterio de cuarto cerrado así el más puro el más puro estilo de finales del 19 y principios del 20 y nada más que pues mezclado obviamente con el elemento del western ¿no? es también mencionar también que no solamente es el hecho que haya ganado el Oscar Ennio Morricone por esta entrega sino que es la primer película que el Oscar está hecho expresamente para la película perdón no el Oscar sino el soundtrack el soundtrack que está hecho expresamente para la película porque Tarantino también es una persona que es famosa por no querer hacer soundtracks ¿no? por no pedir soundtracks sino que todo lo hace con canciones y música ya preexistente sabemos probablemente la razón por la que también estaba disgustado Morricone con él pues es porque media película de Kill Bill la hizo con canciones de Morricone de películas de Sergio Leone etcétera y probablemente pues eso fue lo que lo disgustó pero el caso es que Tarantino es famoso por eso ¿no? que prefiere pagar los derechos por utilizar esa música que mandar a hacer música nueva porque él ya tiene muy claro qué es lo que va a funcionar para sus escenas y además la música también alimenta la escena está inspirada de alguna manera por la escena desde siempre desde otra vez vámonos a Pulp Fiction desde siempre él sabía que esa canción de la que iban a bailar esa canción de Chuck Berry la que iban a bailar en el Jack Rabbit ¿no? y él sabía que iban a empezar con Miss Irlu esas digamos que están alimentadas una con otra ¿no? la música alimenta sus imágenes y las imágenes también alimentan la música entonces es totalmente innegociable que se pueda utilizar otro tipo de música ¿no? hasta este momento ¿no? y da la casualidad que justamente gana el Oscar a Mejor Película y es otro Oscar que también le regaló digamos Tarantino a una a un colaborador propio y dos dos cosas nada más en cuanto a la música de Tarantino digo si voy a mencionar lo de Morricone que no fue su primer Oscar ah no yo pensé que sí tuvo un Oscar honorario que es a ver esos no cuentan esos no cuentan en el 2007 eh eh nominado Morricone en 79 por Días de Gloria 87 por La Misión 88 por Los Intocables 92 por Foxy qué peliculota son Los Intocables qué peliculota Brian De Palma 2 por Malena y ganador ya en el ámbito de la música 2016 por no lo nominaron por Cinema Paradiso o sea no se nominaron ni siquiera por Cinema Paradiso eso sí es un crimen despoblado yo no me acordaba que había hecho Malena también sí Malena y otro dato música de los Beatles en en Tarantino ¿dónde está? no hay si hay en Deep Proof hay una chava que canta hay una chava que está la de ballet la de que es bailando de ballet y que de repente salen las puntas de ballet hay una escena en un coche que canta Baby It's You ok es cierto yo hubiera conectado mi conexión muy indirecta pero pues a quien quien sea muy clavado no se imaginará por dónde va es que yo diría que Helter Skelter sale en Once Upon a Time en Hollywood indirectamente indirectamente pero bueno eso es así como como una especie de trabucle casi como a ver si alguien sabe a qué me refiero pues déjenlo en los comentarios a esa altura pues si ya un montón de gente sabrá pero sí a lo mejor ya mucha gente ya lo olvidó también sí porque también hay quien tampoco no todos saben se saben de memoria lo que pasó con Sharon Tate y Charles Manson todos los padres pero ya está para las investigaciones de los chicos que estudian cine así es y bueno nada más para terminar con The Hate Will Hate que efectivamente como bien menciona Patty por cierto que mencionaban que era una película como mucho más pequeña y demás efectivamente Django es una película de 100 millones y si se ven o sea si se ven ahí los muchos exteriores mucha mucha gran dilocuencia y esta es una película baratita de cuarenta y tantos millones ahí está sí cuarenta y aquí lo tengo cuarenta y cuatro millones aproximadamente qué barata entonces es una película sí baratita que sería como la película más cara jamás grabada en México jamás filmada en México pero allá es una película barata se considera ya sobre todo ya en esas épocas esta ya es una película digamos moderna si quieren es de 2015 ya mucho más cercana a nosotros y aquí ya habían empezado estas películas de 100 y 200 millones de dólares ya estábamos en esos puntos y si sabían que Django perdón Django es la película más la que ha dado más ganancias de Tarantino es la película más exitosa en taquilla más taquillera o sea carísima pero también muy muy pegadora muy redituable económicamente sí es que realmente Tarantino no se daba atacazos en la taquilla o sea la única película que fue un además es una película que sí dio dinero pero es una película que la gente vio menos pues Jackie Brown justamente y que fue supuestamente él la menciona como una película que él necesitaba tener como a tener un fracaso para después hacer otro tipo de cosas pero sí no sé como ya lo mencionamos en la primera parte previously en La Pepena La Pepena como ya lo mencionamos la vez pasada es un director superestrella el más puro estilo de Hitchcock de ese tipo de gente como seguramente lo fue en algún momento tal vez Kubrick aunque Kubrick también tiene sus momentos medio de sufrir en la taquilla obviamente Spielberg esas personas que solamente con su nombre la gente dice vamos a ver una de Tarantino y vamos a ver una de Spielberg incluso antes de pensar en los actores porque normalmente lo que la gente diría es vamos a ver una de DiCaprio pero más bien aquí es vamos a ver a Tarantino Scorsese seguramente también estaría estaría en este punto de gente Almodóvar de gente que mete solita con su nombre a la taquilla a la gente claro bueno tenemos 15 minutos que bien podemos dedicar a la película número 9 de Tarantino estamos en espera ahorita de la décima película al cierre de este podcast me encanta esa figura estamos esperando las pruebas previas para que nosotras las catemos las chequemos las chequemos al cierre de este podcast la película más reciente de Tarantino que es una pasada también me gustó mucho esta película cuando la vi solamente la he visto una vez es muy larga también hay que tomar eso en cuenta mencionaba por ahí Ricky Gervais que al término de la premiere la novia de Leonardo DiCaprio ya era demasiado grande para él ya pasaba de los que 25 dicen yo tenía 25 años entonces ya era demasiado vieja para DiCaprio no era algo como con The Irishman más bien no mencionaba las dos películas en los globos de oro en los globos de oro mencionaba las dos películas que eran largas pero bonitas en serio si quieren saber el número tiene 161 minutos dura Once Upon a Time in Hollywood ay perdón ya me adelanté la siguiente película se estrenó en el 2019 y se llama Once Upon a Time in Hollywood ahora sí utilizando la fórmula de era de una vez en esta vez en Hollywood bueno pues peliculón peliculón buenísima buenísima y pues bueno con eso terminamos esta película yo tenía un conteo así de cuáles sean mis top que creo que en el episodio pasado Paul Fitch no está arriba hasta por motivos de tipo nostálgico los noventas a fin de cuentas no puedo negar que esa película va a ser mi top después dije que la segunda que más me gustaba era Jackie Brown pero cuando volví a ver Once Upon a Time in Hollywood creo que la pongo en mi número 2 de mis favoritos de Tarantino incluso podría decir que me puede llegar a gustar más que Paul Fitch si no fuera por lo que ya mencioné antes es una película hasta diría atípica de Tarantino tiene cosas muy recurrentes de él pero también hay algo hasta diría como agradable como una película que no te tortura es una película hasta diría que es como ahorita hablamos un poco de qué es esa película pero lo que puedo decir es que me gusta que es una película que carece de conflicto realmente es como una especie de carta de amor a cierta época una serie de de postales no desarticuladas pero de alguna manera que existen por existir cuando yo terminé de ver esa película me daba cuenta de que había muchas cosas que no me parecían verdaderamente necesarias para contar la historia porque en realidad es una historia muy sencilla es como una historia básicamente de 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 dos amigos un bromance ¿no? a veces pienso que sí tiene algo de de bromance ¿no? y que aunque todo el tiempo está jugando está estirando esa liga ¿no? de la tensión ¿no? quien sabe a dónde va a desembocar esto no es no es suficiente como para hacer de la película un un una una experiencia tensa ¿no? en la que estás como al borde de la silla porque sabes que al final van a haber madrazos ¿no? la verdad te lleva muy de la mano por por una experiencia muy nostálgica ¿no? una carta de amor a Hollywood en 1969 ¿no? una la puesta en escena y la cinematografía es una pasada ¿no? brutal brutal me encanta el cast así en realidad todo el cast es buenísimo ¿no? yo creo que DiCaprio DiCaprio aquí es me gusta mucho más que en Django y bueno la relación que tienen Brad Pitt y DiCaprio es este Dalton ¿cómo se llaman los personajes? Rick Dalton y el otro es Cliff Dalton y Cliff Putt se llama Brad Pitt Cliff Putt pues eso una vez más tenemos un héroe de acción ¿no? entonces también es un héroe de acción un doble de acción entonces siendo el doble de acción de DiCaprio pues también tiene una relación muy cercana de la misma manera que Kurt Russell volviendo a Kurt Russell y esas conexiones tiene una relación muy cercana con su doble ¿no? en la vida real y que Tarantino también le conmovió y lo inspiró también ver ese tipo de relaciones como incluso para contar una historia de una estrella y su doble de acción pero pues obviamente situado en pues en un entorno idílico y favorito de Tarantino que pues es es el Los Ángeles de su infancia ¿no? y que pues bueno sabemos los que sabemos que tiene de trasfondo la masacre de Cielo Drive ¿no? de Charles Manson nos imaginamos que va a suceder eso al final y yo cuando la vi no me esperaba que una vez más por tercera vez Tarantino iba a ser reivindicación de las víctimas ¿no? iba a ser un what if ¿no? pero esa carta la bajó en el último último acto ¿no? y eso me gustó ¿no? o sea que no fue como como desde el principio ya estamos jugando a recontar y a retransformar la historia sino no es una película que te lleva que te lleva que te lleva de la mano a lugares pues muy muy amenos además es una película que la segunda vez que la vi me pareció tan disfrutable tan disfrutable y bueno pues obviamente las dinámicas entre los entre los protagónicos es así es un caramelo es un caramelo ¿a ustedes les gustó Once Upon a Time in Hollywood? no ¿qué me va a gustar? es una porquería mejores películas he visto no sí sí efectivamente de mejores cienes me han corrido pues sí ahorita estaba pensando que es curioso que casi casi siento que las otras películas hacen foreshadowing bueno foreshadowing como lo lo podemos explicar que es como estas estas pistas que tú ves en una película que después van a tener sentido van a tener más adelante sentido no en una película solamente sino en una historia que es que te están contando partes del final que están contando partes de lo que va a pasar sí o sea que son nuditos que después vas a anotar más adelante y que es muy satisfactorio cuando las puedes notar que alguien menciona algo hay una canción un elemento que después cierra mucho más adelante por eso sí exacto sí y estaba pensando que casi casi las películas de las primeras ocho películas de de Tarantino es casi casi un foreshadowing a la novena y casi ahorita lo estuvimos hasta mencionando si ahorita pudiéramos darle retroceder al podcast y también al previo previously podríamos ver que hay elementos que ya decimos en todo momento esto va a ocurrir después en la novena película esto va a ocurrir después en esta película entonces aquí hay un montón de elementos que otra vez los recoge todos otra vez ¿se acuerdan de cuando cambié la historia y que la hice de una manera a la que a mí me hubiera gustado que pasara? sí ah bueno pues ahí está también ¿se acuerdan que a mí lo único que me interesa en la vida es el cine? sí ah bueno pues esta película otra vez esta película se trata sobre el cine es una película sobre el cine es una como bien dice Pato es una carta de amor al cine a una etapa específica del cine justamente uno de esos cambios que luego cambios de paradigma que luego ocurren en la industria que cambian todo precisamente el personaje de DiCaprio es una víctima de este cambio de paradigma o no sé si una víctima pero si es por lo menos es una persona que se queda atorada en el sistema antiguo de Hollywood y que pues no se puede entender muy bien cómo está funcionando el nuevo además es una época en la que todo está cambiando los famosos cambios de los 60 es de todo este asunto donde ya también los valores por los cuales se rigen estas dos personas empiezan a quedar un poco añejos entonces empiezan a dar de frente con todas estas cosas nuevas que están ocurriendo algunas agradables otras no tanto como por ejemplo pues las sectas precisamente coercivas coercivas de Charles Manson y y finalmente pues también la carta de amor otra vez se acuerdan en Death Proof dijimos nuevamente va a darle otra carta de amor a ese personaje que es el Stuntman el Stuntman que es pues la persona que hace todas las cosas peligrosas que el actor no puede hacer a excepción de Tom Cruise y que y Soy Bell y Soy Bell que también salen en esta película que también salen en esta película de hecho Soy Bell también salen en Hateful Eight que no lo mencionamos pero Hateful Eight es casi casi como el dream cast de Tarantino salen todos sus actores fetiches sale Michael Madsen sale Cor Russell sale Samuel Jackson de veras ahí como que les habló a todos así como venga vamos a hacer la película más más tarantinesca del mundo y son ustedes aquí no tanto aquí tal cual todos los actores son relativamente nuevos o tienen solamente una película con Tarantino Margot Robbie estrena también en esta en esta película sí claro es que Al Pacino sale un ratito pero sí es cierto sí es verdad y también sale me parece que es la última película de este actor de Beverly Hills 90210 que es Luke Perry por la cual muchos mexicanos se llaman Dylan sí pero sí claro también sale y creo que me parece que es de sus últimas películas es son Brandon también son Brandon a mis primeros dos hijos les puse Dylan Dylan 1 y Dylan 2 y Dylan 2 sí me gustó tanto que sí les puse Dylan a ambos Dylan volumen 1 y Dylan volumen 2 Dylan Antonio y Dylan Giovanni se llaman el segundo Giovanni sí se iba a decir pero no no quiero faltarle respeto a los Giovannis allá afuera y a los Dylan sí esos que se jodan no es cierto no es cierto saludos a mis alumnos que se llaman Dylan que los he tenido sí ok pero regresando entonces al cast sí a los actores a los actores y pues sí digamos que esta película es justamente otra vez tenemos el cine dentro del cine el cine además en las en las televisiones sale la televisión dentro de la película sale la filmación cuando cuando hace este papel de ahí en un western también Leonardo DiCaprio que también vuelven a salir westerns a pesar de que no son westerns todo todo está aquí es una película hermosamente filmada no hemos mencionado para nada a Robert Richardson que es el el fotógrafo de cabecera desde hace ya mucho tiempo de de Tarantino y que pues su trabajo siempre es absolutamente espectacular otra vez editada por Ferra que tal cual fue como una permutación Tarantino se ve que es de esas personas que una vez que encuentran gente que le funciona pues se hace amigo de ellos y todos y todos somos amigos el resto del del tiempo por cierto no quise tocar también ese tema tan escabroso es la primera película en la que ya no participa para nada el malogrado Harvey Weinstein aquí ya estaba metido en miles de problemas legales y también de alguna manera pues se peleó con Miramax se salió de Miramax un problema con Disney porque Miramax era propiedad de Disney y Disney le quitó le quitó una una proyección así en un en un en un cine no recuerdo cómo se llamaba pero bueno es únicamente una sala ¿no? en la que él estaba esperando hacer la premiere un cine que tenía las características IMAX 70 milímetros y le dijeron y le dijeron ¿sabes qué? mejor no vamos a poner aquí Star Wars y ahí Tarantino dijo chingen a su madre yo no quiero trabajar con yo no quiero estar con con nada que tenga que ver con Disney lo dijo lo dijo en español porque porque chingen no tiene traducción chingen es su madre y ya de ahí por eso Once Upon a Time es Sony la primera película de Tarantino que ya es Sony perdón por la la introducción si no es que si viene mucho a cuenta porque si precisamente ya es la primera película que además ya no es de Miramax que pues es una productora que francamente sin Tarantino no hubiera jamás despegado a los niveles en los que en los que estuvo y la primera película pues ya distribuida por por Sony e insisto la primera película en la cual ya no ya no participa este Harvey Weinstein ya digamos que ya las decisiones ya las el fuerte de las decisiones ya las toma las toma él también pues es un poco chistoso que por ahí hubo algunos comentarios que querían decir que 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 tenía algo de misógino en la película que es una acusación que a mí se me hace absurda ¿cuál? no me no si esta película no me no la gente que bueno había gente no voy a decir la gente había gente que decía que tenía muy pocos diálogos Margot Robbie como si eso fuera algo así como si uno estuviera compitiendo por la cantidad de diálogos que va a tener alguien cuando que pues más bien todas las escenas de Sharon Tate pues es precisamente para que tú conectes con ella representa todo lo que está bien en el mundo Sharon Tate en la película y bueno para los que no sepan pues Sharon Tate fue brutalmente asesinada en era esposa de Roman Polanski y fue brutalmente asesinada ese año por la secta coercitiva de Charles Manson bueno él no puso estando embarazada están embarazada vale la pena se vale mucho la pena claro y este entonces pues digamos que a la gente a la que le tunden al final de la película spoiler alerta creo que sí vale la pena porque es relativamente reciente a la que le tunden pues son asesinos desalmados entonces pues no realmente no no tiene nada que ver con con eso porque también había gente que decía bueno y porque que hace este Brad Pitt golpeando a esta gente bueno pues es que es que no te quiero decir lo que hubiera pasado si no claro que tal vez no lo hemos mencionado ni en el episodio anterior ni en este digo es sabido que Tarantino tiene muchos detectores por las escenas tan violentas de la mayoría sino decir que de todas todas pero sí es sí es interesante y eso sí lo vamos a dejar criterios de los espectadores que observen el tratamiento de la violencia que no que puede tener pues mucho que decir mucho que dar digo si nos ponemos ahorita a discutir si sí es pertinente o si no es pertinente pues no es no es la cuestión en este momento sino más bien decir que la manera en que expone la violencia pues tiene tiene razón de ser y de la misma manera que puede exponer escenas muy violentas pues precisamente aquí hay una escena que a mí pues es por ejemplo escenas que me quedan en la mente pues de cuando está con la niña Leonardo en el set y como sí entonces eso pues también hay una parte de ternura de tratamiento de ese tipo de sentimientos y que también tienen una razón de ser en Tarantino eso es lo que lo hace para mí pues bastante rico en cuanto a significados y en cuanto a lo que alguna vez decía también como concepto cinematográfico decía Adriano de esas capas que puede tener la misma película en la medida que tú o el espectador se abra a ver la película y buscarle algo más allá de ver sangre y cerebros explotando y ese tipo de cuestiones sin duda es la película más cálida y más emocional de toda su filmografía es que me da mucha risa esa escena porque sale esta niña actriz cuando están en el foro y esa niña actriz pues es una obvia parodia a Dakota Fanning que era una niña que era extremadamente inteligente no sé si alguna vez han dicho exactamente que tan inteligente era pero que cuando hacían una entrevista era extremadamente articulada incluso en Saturday Night Live la parodiaban parodiaban sus entrevistas pues porque la ponían citando a Descartes y a Schopenhauer y demás y pues así igualito como sale en la película en esta filmación que sale la niña que es muy consciente de su trabajo actoral y es cultísima y tal y es muy chistoso porque Dakota Fanning también sale en esta película entonces es otra vez otro círculo que se cierra Sí, sí, sí es otro círculo que se cierra aquí mismo sale Bruce Lee que también eso también punto sexto es porque sale Bruce Lee haciendo el personaje Cato del personaje del Green Hornet del Abispón Verde como lo conocimos en México que por otra parte es la traducción literal o sea que está muy bien y y pues sí ahorita estamos esperando la siguiente película a mí también se me hacen las mejores películas de Tarantino ya lo había mencionado pero también mencionar que además tiene madurez también es un autor que probablemente si ahorita hicieran sus primeras películas ahorita se verían de una manera muy distinta como bien dice Patricio tal vez las películas más antiguas tendemos a verlas con más cariño porque pertenecen a etapas más queridas de nuestras propias vidas como siempre pasa con las películas además que les tenemos más amor a ciertas películas a pesar de ellas mismas a veces pero que sí tiene una evolución como persona así como narrador como narrador con imágenes como narrador de imágenes en movimiento y seguramente las películas antiguas habrían sido muy distintas si las había grabado ahora pero sí se nota una madurez tremenda diría yo que estas películas sí de alguna manera sí son pasos hacia adelante con respecto a anteriores entregas sobre todo estas últimas dos donde ya tienen una madurez absoluta y pues parece que va a haber una película más yo me resisto todavía a creer que va a entregar una película más y eso será todo pero pues bueno el tiempo lo el tiempo lo dirá bueno pues nada más para no dejar esta de lado con la cuestión de los óscares diez nominaciones dos premios mejor actor es Brad Pitt y la el otro diseño de producción diseño de producción que Brad Pitt también es otro maltratado por la academia también se tardan mucho en premiar también es un actor enormísimo que también se ha tardado muchísimo en 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 premiarlo bueno como ya era casi casi un meme también con DiCaprio que no le que no le daban el óscar aunque sí aunque creo que disfruto más ver más a Brad Pitt puede estar haciendo lo que sea puede estar nomás cambiando la antena de su casa y ya con eso uno está contento o la de mi casa también sí puede estarse comiendo una naranja o la de tu casa comiéndose una naranja una manzana necesitan menos un chiste así como como Tom Cruise corriendo Brad Pitt comiendo que es siempre está comiendo sí tal cual así que es uno de los mejores comedores del cine pues bueno dicho Joe Joe no no tuvo ¿quieres decir algo sobre esta película? ah perdón 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 es que la verdad ya lo cubrieron todo a mí me pasó exactamente lo mismo que te pasó a ti Pato yo me acuerdo saliendo del cine la fui a ver con varios amigos inmediatamente saliendo del cine me preguntaron ¿qué te pareció? y mi respuesta fue yo la pongo al mismo nivel les dije yo que al mismo nivel un poquito abajo un poquito arriba no lo sé la tengo que volver a ver y no la he vuelto a ver desde entonces pero dije está compitiendo para mí con Pulp Fiction en la filmografía de Tarantino y me acuerdo que se los dije a mis amigos les dije es que se me hace tan parecida a Pulp Fiction pero al mismo tiempo tan diferente y creo que tiene que ver con lo que decía Adrián de la madurez en el trabajo de Tarantino o sea si retoma muchos elementos como muy clásicos icónicos de su filmografía pero aquí ya los vemos como como más curados más curtidos ¿no? como no no que en anteriores entregas no supiera lo que estaba haciendo pero ahora creo que está todavía más consciente de lo que está haciendo les digo Tarantino ya se sabe Tarantino en el sentido de decir voy a llevar esos elementos que me hacen ser Tarantino como al nivel de mayor finez vamos a decirlo así como al mayor detalle o sea me ocurre también que hasta de romper un poco las reglas de contar una historia que no la tiene que contar como siempre las cuenta claro o sea ya ya entiende el lenguaje también que puede pues más bien dejar que que la experiencia sea más como un disfrute narrativo sin esos picos y esos valles que tanto le gustan es como si como si tuviera moduladores que siempre los lleva siempre están como en el cero y de pronto los ponen en el diez y luego le baja aquí siento que tiene como todo tan equilibrado y obviamente con sus con sus gratificaciones por ciertos momentos escogidos pero no son tantos y por eso siento que funcionan mejor pues de hecho yo creo que esta ya tomando un poco tiempo prestado del programa que sigue de las noticias si ya recibí que nos acaban de dar un poco más de tiempo de hecho esta película es casi casi la demostración de que de que la historia porque la historia pues como bien dice Patricia la historia te la cuenta en una servilleta en tres renglones realmente que pasa está atrapado digamos en un agujero en su carrera y Sharon Tate se está paseando por 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 la ciudad al final intentan meterse bueno tiene ahí un altercado con la con la familia de Charles Manson al final intentan meterse a la casa y les bueno etcétera después le da alerta no pasa realmente mucho pero esta es la demostración de que la historia no es la película y que el guión no es la historia sino el guión es un tratamiento precisamente si Tarantino creo que ya que dejamos bien claro que es uno de los guionistas más grandes de nuestros tiempos de de nuestra generación o bueno le de la suya si quieren es más grande que nosotros pero digamos que nos tocó ver es uno de los guionistas más grandes de estos tiempos es precisamente por eso porque él sabe cómo tratar un guión sabe cómo cómo llevar todos esos elementos y todos esos subtextos para generar emociones que a final de cuentas de eso se trata este este negocio y sabe muy bien cómo rodada una película a pesar de que no no tenga una historia realmente muy muy digamos muy complicada sino es es más bien es una serie de emociones de imágenes visuales de postales y aún así pues nos entrega una una de sus obras maestras de acuerdo bueno pues dicho lo cual nos vamos señores muchísimas gracias por estar con nosotros este fue un capítulo que fue muy intenso y que disfruté enormemente primero le voy a dar muchísimas gracias porque también como bien decía Pati bueno Pati lo mencionaba antes del aire se ha rifado como los meros campeones y le vamos a dar un enorme aplauso y una enorme gratificación a Patricio Veteo desde Querétaro de Arteaga Santiago de Querétaro Santiago de Querétaro pues es de Arteaga ¿no? es de Querétaro de Arteaga es el estado sí algún sí pero creo que ya no alguna vez fue de Querétaro de Arteaga se fijan como el público déjenme sus comentarios por favor déjenme sus comentarios acládennos acládennos cómo se llama el estado en el que vivo sí sí Santiago de Querétaro es el nombre de la ciudad como el público deja de aplaudir así como totalmente espontáneamente todos el mundo grillos grillos sí cri 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 no pues un gusto un gusto haber estado en este episodio y en todos los demás en los que ya me verán yo creo que ese ha sido el más pesado así como en términos de documentación y demás es que aparte de ver las películas y todas las películas no menos de dos horas y recordemos que Tarantino no es de mis directores favoritos y aún así ver el compromiso ay no sí sí te voy a invitar en algún momento algún alguna torta, taco o similar o cosa con carbohidrato una chela una chela también vamos todos a Querétaro sí ahorita ahorita vente vente desde allá o algo no no vamos a ver exacto todos invitados acá al frío al frío hablando de y ya lo escucharon es enorme es majestuoso es un tipazo es el realizador cinematográfico ahora sobre todo concentrado en la animación estamos hablando de Joel Ortega muchas gracias un delito otra vez un gusto estar aquí con ustedes de verdad que es es un goce no la verdad disfruto mucho estar aquí ojalá pueda seguir viniendo a la pepena yo encantado no por nosotros más no pues no es de ojalá es totalmente obligatorio ya ya tengo todo ya me comprometí sí 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 ya desde cuando Patricia Bosque aquí andamos aquí andamos no cine no yo no pero de todo lo de cine y en el camino andamos querido Adrián bueno pues nos vemos en la siguiente pepena y ahí nos vemos adiós no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.